Gracias Carlos, muy buenas tardes, les saludo a Marilyn Rivas, bienvenidos al presente avance informativo a esta hora en el patio de las academias se realiza el lanzamiento de la gran misión justicia socialista. Allí se encuentra nuestro compañero Luis Araujo y nos amplía la información. Buenas tardes Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidente Nicolás Maduro Moro se trata del impulso de una de las misiones en las cuales se tiene amplias expectativas. Mucha convicción, sobre todo de la pobreza. Mucha claridad de lo que venimos a hacer y de lo que está por hacer todavía. La defensa de la patria, de un imperio que cree que amenazándola la va a poner de rodillas y jamás lo ha logrado ni jamás lo logrará. Hoy vamos a lanzar una gran misión estructural para la seguridad y la paz del país. Y la Guardia Nacional es columna vertebral. Una Guardia Nacional del pueblo. Una Guardia Nacional bolivariana, zamorista, chavista, de una juventud militar que se levante en valores. dispuesta a combatir y dispuesta a seguir venciendo. Los felicito. Gil Quijada. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y miremos y venceremos. Y comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra sin novedad, mi comandante en jefe. Muy bien. Gracias. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡Adiós, presidente! 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 De esta manera se le brindan los honores correspondientes al Presidente de la República Nicolás Maduro Moros en su acto el día de hoy aquí en el patio de las Academias, lugar donde se espera durante la tarde de hoy se da el lanzamiento de la gran misión Justicia Socialista y Proceso de Formación de Futuros Oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana una de las misiones en las cuales se ha manifestado por parte del Jefe de Estado grandes expectativas ya que se trata de incorporar todos estos efectivos tanto militares como policiales, así como los futuros oficiales y miembros de la Policía Nacional Bolivariana al servicio del pueblo venezolano en los diferentes cuadrantes de paz de todo el territorio nacional parte de las iniciativas que promueve el gobierno nacional para poder luchar contra el crimen organizado y también contra los diferentes delitos y acciones que de alguna manera evitan el total desenvolvimiento de la paz y seguridad del pueblo venezolano de esta manera el Presidente de la República también impulsa esta visión de seguridad nacional a través de dos cuerpos de seguridad que en otras ocasiones, en otro momento histórico actuaban de forma individual en esta oportunidad se espera la articulación total como ha venido ejecutándose a través de los planes de seguridad que se promueven en todo el territorio nacional viene el Presidente de la República hasta este punto en el patio de las Academias en compañía del Vicepresidente Ejecutivo Tarek también de la Ministra del Despacho de la Presidencia Almirante Jefa Carmen Meléndez y todo ello con el fin de dar inicio a esta actividad el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y lo recibimos con nuestra música y Cristóbal Jiménez y lo recibimos con nuestra música y Cristóbal Jiménez y lo recibimos con nuestra música y Cristóbal Jiménez ¡Ay! ¡Soy el último poplero del Gran Cajón Araucano! La gente dice que ya no salen más canta claro Yo parrandí en la baicera Banco el medio y bate caña De caicara, matillura, de caucagua, caño bravo Unos me dicen cuñao Otros me dicen paisano Me divierto en la sabana jalando Gano puertallos y meto un potro en pelo Y soy seguro enlazando Yo soy un hombre tan feo yo que nací en un vecindario Yo trabajé en el cedral, en el frío y mate guamo Cuando había caballo bueno y se conseguía orejano Que había pastor real en bruto y era silvestre el marrano Que se bebía el aguardiente, en la boca un nemesano Que las capoteras eran cuero de res y venado Contrapunteo en el arpa y me sobrante el contrario Soy como el gallo gallino que cuando no gana en tablo Es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando Y me acordé de Bolívar Y me sentí avergonzado Su palabra reje un grito Al ver su patria sangrando Seguíamos siendo colonia Después de 500 años Su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando Que si al pueblo no se educa Nada hacen con libertarlo Porque volvería a caer en manos de los extraños Tienen que tomar conciencia El general y el soldado El obrero de la fábrica Y todo el campesinado Que no podemos seguir Así de brazos cruzados Que los Estados Unidos Nos continúan acechando Y parece que olvidamos Que fuimos un pueblo bravo Y en el nombre de Bolívar Esas cadenas rompamos ¿Por qué querían entregarnos A los norteamericanos? Un aplauso Al canto nacional Corazón llanero Aquí están las glorias Del canto nacional Y Cristóbal Jiménez Ese canto puede servir Para Y sirve para celebrar El cumpleaños número 85 Del general en jefe y maestro Pérez Arcai Jacinto Pérez Arcai 85 años Y va como un roble Cada vez más fuerte De alma De corazón De espíritu De energía Mis felicitaciones Querido Maestro Compañero General en jefe Y seguimos Aprendiendo Día a día De su sabiduría Y del amor Con que le entrega Sus conocimientos Y su ejemplo A nuestra patria Felicidades Bueno Buenas tardes A todos Y a todas Queridos Compatriotas Estamos precisamente Hoy aquí En este Espacio histórico De El patio De las academias Que Tantos recuerdos Le trajo siempre Nuestro comandante Hugo Chávez Quiero saludar En este acto Que estamos Transmitiendo Por televisión Radio Y por redes Sociales Quiero saludar De manera muy especial A Quienes dirigen Los poderes Públicos Constitucionales De nuestro país A la Presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado Al presidente Del poder Ciudadano Constitucional De nuestro país Doctor Tarek William Saab A la Fiscal General De la República Doctora Luisa Ortega Díaz A la Defensora Pública General Doctora Susana Barreiro Agradecer Su presencia Dado que La gran Misión Justicia Socialista Que hoy Echamos a andar Un día histórico Como hoy 15 de febrero A 198 Años De Aquella Histórica Alocución Histórico Discurso De instalación Del Congreso Constituyente De Colombia Del Congreso Fundacional De la Gran Colombia El Congreso De Angostura 198 Años Hace De ese Congreso Maravilloso Quiero agradecer De su presencia En este día De nacimiento De esta gran Misión De justicia Que Como lo dijimos Hace dos semanas Exactamente En aquella jornada De trabajo Donde nació Esta maravillosa Propuesta De articular Todos los esfuerzos Del país Del Estado Del poder popular De la sociedad Para generar Un nuevo Estado De paz Un nuevo Estado De seguridad De tranquilidad De respeto El derecho A la vida Esta gran Misión Como todas Las grandes Misiones Viene A articular La respuesta Estructural A un problema Grave De la sociedad Moderna De las sociedades El problema De la criminalidad La violencia La cultura De la muerte La cultura La cultura Que ha generado El capitalismo Sobre todo En los últimos Cien años De rendirle Culto A la violencia A la muerte A las drogas Al dinero Al dinero Maravido Y a todo Lo que tiene que ver Con una cultura Antisocial La cultura De la muerte Queridos Queridos compañeros Compañeras Quiero saludar También De manera muy especial En medio De las jornadas En defensa Del honor De la dignidad Hoy hubo En Venezuela Y en el mundo Un tuitazo Que rompió récord Estuvo toda la mañana Y parte de la tarde Primero en el mundo En todas las redes sociales Y a pesar De las estupideces De quienes controlan Las redes sociales En Venezuela Quienes controlan Los servidores No pudieron ocultar Lo que fue Una avalancha De solidaridad De apoyo Y de amor A nuestro vicepresidente Ejecutivo Este joven líder De la revolución Bolivariana Compañero Tarek El Aizami Quien recientemente Ha sido víctima De una agresión Infame Por parte De una agencia Imperial De los Estados Unidos No tienen moral No tienen moral Para señalar A nadie En el mundo Y menos Para señalar A quien ha sido Uno de los más destacados Guerreros Luchadores Contra la delincuencia Organizada El narcotráfico Y contra todas Las formas De criminalidad Que nos afectan Desde Colombia Todos los días Desde Colombia Todos los días Todos los días Y que nos afectan De manera Muy particular Desde los Estados Unidos Saludo al vicepresidente Ejecutivo A La Ministra Y vicepresidenta De soberanía Política Almirante en jefa Compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas Al ministro De interior Justicia y paz Mayor general Néstor Reverol Torres Al general En jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la defensa Y comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Gracias compañero A Ministro de Educación Vicepresidente Aristóbulo Vicepresidente Ramón Lobo Ministros Ministras Canciller de la República Altas autoridades Policiales Rector de la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad Querido compañero Capitán Ronald Blanco La Cruz Y de manera muy especial Les entrego Un abrazo Y un saludo Siempre de admiración A los cadetes Y a las cadetas De las escuelas Militares De Venezuela En especial De la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Y de la Academia Militar Del Ejército Bolivariano De Venezuela Hoy estamos precisamente En un día muy especial De gran brillo Muy hermoso día En este atardecer Del 15 de febrero Y fue el 15 de febrero Precisamente Cuando El libertador Simón Bolivar Después de haber pasado Varios desiertos Después de haber Levantado la primera Y segunda república Y haber visto En sus manos Y en sus ojos Como se derrumbaban Las dos Después de haber Logrado Coronar La rearticulación De las fuerzas patrióticas Del ejército De oriente Del ejército Del sur Y del ejército De los llanos Libertadores De Venezuela Logra A su sueño La instalación De un congreso Constituyente Fundacional Ya con la idea De Colombia La idea De la unión En un solo bloque De toda la América Antes española La América meridional Que se agrupara Con un concepto De unión De unión No de integración De unión verdadera En una sola fuerza En un solo bloque Para defenderse En tiempos de paz En tiempos de guerra Pero sobre todo En el discurso De angostura El libertador Simón Bolívar Entrega el poder Supremo Que le habían dado Para presidir La república En armas Y los ejércitos Libertadores Al congreso Constituyente Plenipotenciario Que en el año 1819 Fundó Colombia En el Orinoco Unió las partes Y proyectó La estrategia Victoriosa Que llevó Al libertador Simón Bolívar Y a los ejércitos Libertadores A las grandes victorias Para echar Al imperio español De tierras Americanas De tierras Suramericana Siempre hay que tener Vamos a tener Un pase En este momento A esta misma hora Bajo este mismo Sol venezolano Se está desarrollando Un hermoso Acto Allá En Ciudad Bolívar En el mismo lugar Donde se desarrolló El congreso De angostura Hace 198 Años Le envío Un saludo Al pueblo Y a los pueblos Del Orinoco Desde aquí Le envío Nuestros recuerdos Allá está El Jefe Del bloque De la patria Líder Del congreso De la patria Joven Compañero Héctor Rodríguez Precisamente Quien está Llevando La batuta Y las palabras De Conmemoración Y homenaje A nuestro gran Libertador Simón Bolívar Adelante Ciudad Bolívar Desde angostura A 198 Años Decimos Bolívar Vive Adelante Un abrazo Presidente Desde este De estas tierras Sagradas Donde hace 198 Años El padre Libertador Pronunció Ese hermoso Discurso De angostura Que nos Convoca Hoy Al futuro Que nos Convoca Hoy a Construir Ese sistema Ese sistema De gobierno Más perfecto Que genere La mayor Suma De felicidad De seguridad Y de estabilidad Política Hoy nos Encontramos Acá Presidente En asamblea Con la presencia Del compañero Gobernador Francisco Rangel Gómez Y todas Las autoridades Militares De gobierno De partidos De la región También están presentes Los alcaldes Las alcaldesas Del estado Bolívar Está presente El bloque De la patria Los diputados Y diputadas Del bloque De la patria Pero sobre todo Presidente Está presente El pueblo De Bolívar Las mujeres Los trabajadores La juventud Los niños Las niñas Y estamos aquí Presidente Rindiendo tributo Al libertador Rindiendo tributo A la causa bolivariana A la causa chavista Pero sobre todo Renovando nuestro compromiso Queremos mandarle a usted Presidente Un mensaje De acompañamiento De lealtad Y de agradecimiento Por su lealtad Al proyecto de Bolívar Y al comandante Chávez Al proyecto chavista Sabemos Que son tiempos De dificultad Que son tiempos De tempestad Y usted Como buen capitán Del barco Ha sabido llevar Este barco En estos tiempos De dificultad Y cuente Con todo el apoyo Del pueblo bolivariano De Angostura De Guayana Cuente con toda Nuestra lealtad Pero también Queremos Presidente Desde esta tierra Sagrada Desde este templo Sagrado Mandarle Un abrazo De solidaridad De apoyo Al compañero Tarek El Aizami Vicepresidente Ya que la inercia Imperial Esa misma inercia Que se atrevió A mentirle Al mundo Diciendo que Habían armas De destrucción De destrucción Masiva Para invadir Irak País petrolero Esa misma inercia Que se atrevió A mentir Sobre un falso Libia País petrolero Esa misma inercia Que declaró Mandela Como un terrorista Hoy En una clara Tarek Nuestro amor Nuestro compromiso Nuestro cariño Nuestra lealtad Y sabemos Que esto Lo hacen Para atacar La revolución Pero también Sabemos De que esto Solo generará Como resultado El fortalecimiento De tu moral Y de tu condición De hombre chavista Y el fortalecimiento De la unidad De la revolución Nuestra solidaridad Y nuestro compromiso Y además La certeza De que no nos van a sacar De nuestra ruta De proteger al pueblo De defender al pueblo De acompañar al pueblo Como usted lo ha instruido Presidente Y nos alegra mucho Que esté allá En el patio De la academia militar Trabajando en una De las prioridades Del pueblo Que es protegerlo Que es la seguridad Del pueblo venezolano Cuente usted Con los ejércitos del sur Cuente usted Con los ejércitos de Piar Cuente usted Con el ejército bolivariano Para conquistar Y encontrarnos Con la victoria Adelante presidente Vamos a darle un aplauso Desde aquí Al pueblo del sur La huella De los libertadores Está viva Está fresca En todo el esfuerzo Y debemos nosotros Aquí están presentes Parte De la juventud Que acudió al llamado Que yo hice Hace dos semanas Exactamente La juventud Ha acudido Al llamado Que le ha hecho La patria Para construir Las fuerzas policiales Y de seguridad Pública Para los cuadrantes De paz Aquí se encuentra Parte de esa juventud Hoy están iniciando Curso 10.314 Jóvenes Para policías Nacionales Bolivarianas Oficiales Bolivarianos De policía Especialistas En cuadrantes De paz Policías Integrales Para la comunidad Y además Están Iniciando Curso 13.727 Aspirantes A guardia Nacional Bolivarianas Especialistas En cuadrantes De paz Para ustedes Un aplauso De la patria Por acudir Valientes Raudos Y veloces Al llamado A la preparación Se han alistado Como una fuerza De la vanguardia Para la seguridad Ya vamos a iniciar Este curso Para Más temprano Que tarde Tener Algo más De 20.000 Nuevos funcionarios 10.000 De ellos Oficiales De policía Bolivarianos Y Algo más También De 10.000 Nuevos funcionarios Guardias Del pueblo Bolivariano La fuerza El pie de fuerza Necesario Y para Entrenarse Prepararse Para esta gran tarea Muchachos Lo primero de todo Es inspirarse En la historia Heroica Y gloriosa De nuestra patria Beber de ella Conocer La profundidad Aprender A amarla A respetar Las glorias De los libertadores Y a sentir Que ustedes Donde van a estar De aquí en adelante En su carrera Profesional Ustedes Van a ser Soldados Y soldadas De Bolívar Van a ser Soldados Y soldadas Para las batallas Libertadoras De este siglo XXI Las grandes batallas Para liberarnos De la cultura De la muerte Del culto A las armas A la violencia Y restituirle Y construirle A nuestra familia A nuestra comunidad A nuestro pueblo Una patria De paz Esa es la gran tarea De ustedes Es la gran batalla Y tienen que prepararse En primer lugar Desde el punto de vista Moral Ético Espiritual Nuestro libertador Hace 198 años Ya estamos cerca Del bicentenario Compañero Tarek Del Centro Nacional De la Historia Compañero Profesor Pedro Calzadilla Y así le digo A todas las instituciones Estamos a las puertas Del bicentenario De los 200 años Del Congreso De Angostura 15 de febrero Del año 2019 Y tenemos que prepararnos Para que Cuando amanezca El año 2019 Venezuela toda Se ponga A conmemorar A recordar A celebrar Y a vivir Intensamente Lo que fue La página más gloriosa De fundación De esta tierra Llamada hoy Venezuela De la patria De los libertadores De la patria De Bolívar Prepáremonos Para conmemorar Por todo lo alto Desde Angostura Desde Lorinoco Hasta Ayacucho La ruta La ruta victoriosa Que se inició Con el Congreso De Angostura En 1819 200 años Y bastante Nos enseñó El maestro Bastante Rescató Los conceptos Que son conceptos Muy avanzados Decía Manuelita Saem Nuestra Gran Generala Coronera Victoriosa En Ayacucho Que Bolívar No había sido De su tiempo Aunque le correspondió Asumir Sus compromisos Pero que sus ideas Sus sueños Volaban En los tiempos Futuros Volaban En los siglos Por venir Y así fue Sus ideas Al final Fueron Rescatadas A final Del siglo XX Por una generación Valiente Renovadora Comprometida De oficiales Bolivarianos Encabezado Por nuestro Comandante Infinito Hugo Chávez Frías Quien se Constituyó En un maestro De pueblo De una labor Pedagógica Que debemos Nosotros Asumir E incrementar Permanentemente Diariamente Profesor Aristóbulo Compañero Maestro De maestro Y todos Compañeros Que tienen Grandes Responsabilidades En diversas Instituciones Ni un segundo Permitamos Que La pedagogía Chavista De rescate De la historia De sus valores Del pensamiento De la doctrina De los libertadores Baje No Al contrario Y lo insisto Aquí Porque se Entran hoy A formar Casi 24 mil Jóvenes Muy Jóvenes De todas Las regiones Del país Que pasaron Los exámenes Básicos Previos Y hoy Ya están Seleccionados Y seleccionadas Para formarse Como oficiales De policía Y como funcionarios De la Guardia Nacional Bolivariana En la modalidad De guardia Del pueblo Ustedes Los más jóvenes Promedio De 20 años Vienen con Todos sus sueños Su esperanza Sus ganas Sus sueños Su esperanza Y sus ganas De contribuir Desde estas trincheras A construir Un nuevo País Vienen con Con su amor Con su sentimiento Puro Pero ahora Es que le falta Compañeros Compañeras Compatriotas Ahora es que le falta Asumir compromiso Forjar la honestidad La moral Hay que forjarla Forjar la disciplina Máxima disciplina Máxima exigencia Máxima autoexigencia Porque a ustedes les toca Verse la cara A futuro Con el monstruo Más Horrible Que hay En la sociedad capitalista El crimen La violencia Les toca a ustedes Y les va a tocar Por mucho tiempo Y ustedes saben Cuál es el gran escudo De ustedes Hoy Mañana y siempre La moral Bolivariana La ética Chavista La espiritualidad La nueva espiritualidad De nuestra patria No hay más escudo Frente a lo que ustedes van a enfrentar Tienen grandes ventajas Muchachos y muchachas Que me escuchan Presentes En esta plaza Y presentes En las sedes De la Universidad Nacional Experimental De varios estados del país Tienen grandes ventajas Una ventaja que tienen Nacido en revolución Y tienen un gobierno Bolivariano Revolucionario Que no responde Ni a mafias Ni a oligarquías Que responde A un solo ideal El ideal de la patria Es una gran ventaja Tienen muchas más ventajas Han logrado educarse Desde que nacieron Siempre han estado Educándose Tienen una base educativa Y cultural De las más altas Que ninguna otra generación Jamás tuvo En 150 años De educación pública Compañero Michael Moreno Presidente De la sala penal Abogado Especialista Criminólogo No lo había visto Lo saludo especialmente Magistrados y magistradas Presentes Doctora Iris Varela San Iris Varela Porque ha hecho el milagro De construir un nuevo Sistema penitenciario A nuestra santa Santa Iris Varela Que Dios te bendiga Iris Si se puede Si se puede Y cuando uno tiene un objetivo Como hizo el libertador Muchachos y muchachas Libertador Derrotado Una, dos, tres, cuatro veces Intentaron matarlo En Jamaica En Haití En Cartagena Y no cesó Un segundo En su meta Si es la moral Si es la espiritualidad A la cual me refiero Muchachos, muchachos Rectores Rectoras Profesores Profesoras Líderes Policiales del país Para que hoy Estemos conmemorando Ciento noventiocho años De Aquel congreso Instalado El quince de febrero De mil ochocientos Diecinueve Ya el libertador Había pasado Casi una década Ya había recorrido Varias veces La tierra De lo que hoy es Venezuela Y Colombia Ya nos había libertado A lo que hoy es Colombia Y Venezuela Varias veces Y varias veces Había sido derrotado Y traicionado Ya había recorrido El Caribe De punta a punta De Trinidad A Haití Del este a oeste Y del oeste a el este Y ya había Desembarcado En la isla De Margarita Y en el oriente Del país En dos oportunidades Perseverante Porque tenía Un ideal Llevaba Dentro de sí Lo que nuestro Comandante Supremo Siempre decía Que era vital Para un ser humano Llevaba adentro Una llama sagrada Que le ardía Y lo movía Era su sueño De patria De la suprema felicidad Para nuestro pueblo Ustedes tienen Varias ventajas El nivel educativo Cultural que ustedes tienen Y deben entrenarse Y romper Con todo Lo que sea Indisciplina Cosas mal hechas Falta de exigencia Y convertirse Desde ya En un ejemplo De trabajo Entrega Esfuerzo Estudio Preparación Disciplina Al máximo nivel El que no esté preparado Para eso Ahí está la puerta Para que salga Y se vaya Inmediatamente El que esté dispuesto Que se incorpore Este curso especial Y le pido A los rectores Y le pido A los profesores La máxima exigencia Para que Esta graduación Esta promoción Cuando muy pronto Los estemos graduando Nos sintamos Orgullosos Y sintamos De ustedes El brillo De la misión cumplida Y su generación Se convierte En una vanguardia Que necesita El país Para la lucha Por la paz Contra la criminalidad Contra la delincuencia Necesitamos una vanguardia Nueva Renovada Honesta Organizada Para hacer realidad Esta misión Justicia Socialista Necesitamos Preparar Una poderosa Inteligencia Preventiva Social Necesitamos Preparar Una poderosa Capacidad Para desde Adentro De las comunidades En los cuadrantes De paz Darles seguridad Armada Al pueblo Seguridad Armada Para liberar De criminales Y delincuentes Todas las comunidades Del país No podemos Cesar En ese empeño Tiene que ser Una obsesión Colectiva En liberar De violencia Armada Y delincuencia Criminal Todas las comunidades Del país Obsesión Bolivariana Y chavista Digo Obsesión Es una obsesión Y tiene que ser Colectiva Venezuela Tiene derecho A construir Una sociedad De paz Y ustedes Muchachos Siéntanlo En su corazón Algún día Recordarán Este acto Por allá Ya estaremos Viejitos Nosotros Tarec Padrino Almiranta Altas autoridades Del estado Magistradas Ya estaremos Viejitos Nosotros Dentro Por varias décadas Y ustedes Recordarán Aún jóvenes Ya como líderes De nuestros cuerpos De seguridad Y de seguridad Pública Y ciudadana Ustedes Recordarán Lo que hoy 15 de febrero 2017 Tiene que ser El inicio De una nueva etapa Con la gran misión Justicia Socialista De construcción De la paz De la seguridad Y del derecho A la vida Que merecemos Los venezolanos Y las venezolanas Un nuevo espíritu Un nuevo espíritu Cuando uno quiere Nuevos logros Necesita un nuevo espíritu Nuevas estrategias Y ustedes tienen que ser La vanguardia De ese espíritu Para eso Los he convocado Muchachos Les doy las gracias Desde mi corazón Por haber atendido La convocatoria Los he convocado Para que vengan A prepararse A entrenarse Y ser la vanguardia De esta nueva etapa De la gran misión Justicia Socialista Estas promociones Que van a ser graduadas En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Y en la Universidad Militar Bolivariana En la Academia Militar De la Guardia Nacional Van a tener rango universitario Ustedes deben Desde ya Garantizar Y las instituciones Respectivas deben garantizar Que esta juventud Experimente un proceso De estudio Formación Entrenamiento Y preparación Permanente Permanente En el transcurso Del desarrollo De toda su carrera Profesional Y logren Los más altos Niveles Y grados De formación Los más altos niveles Educativos Como base Como base Permanente De su preparación Para hacer de Venezuela Como tenemos que hacer Y solo nosotros podemos hacer Una patria de paz Fíjense ustedes Aquí están La estructura curricular El contenido De las materias Que van a ver Van a ver Un total de 1296 Horas académicas Intensas horas académicas Que les deben dar La base De la gran tarea Que Nuestro país Y el Estado Les va a asignar Siempre Impirándonos En Bolívar Y el concepto De la Suma felicidad De la Suma felicidad Así está Como está El concepto De nuestros Abuelos Aymara Del sur Del vivir Viviendo Que tomó Nuestro comandante Hugo Chávez De la revolución Indígena Suramericana De la revolución Boliviana Y lo trajo A la revolución Bolivariana El vivir Viviendo También está El concepto Histórico A través De los siglos De la Suprema Felicidad Yo lo resumiría De la Suma felicidad Y un concepto Nuestro Lo dice El libertador Simón Bolívar Muchachos Y hay que Enamorarse De cada Concepto De la Doctrina Que se Gestó En los Campos De batalla En la Pasión Más Grande Que nunca Se había visto En estas Tierras La pasión Que desató La lucha Por la Independencia Hace 200 Años Y decía Nuestro Libertador El 15 De febrero De 1819 El sistema De gobierno Más Perfecto Es aquel Que produce Mayor suma De felicidad Posible Es el Más Perfecto Sistema De gobierno Es aquel Que produce La mayor Suma De felicidad Posible La mayor Suma De seguridad Social Y la mayor Suma De estabilidad Política Por primera Vez En un Discurso En un Documento Se hablaba De la Seguridad Social Como concepto Concepto Vital Que la Revolución Bolivariana Ha llevado A su Más Alta Expresión Nunca Antes Vista En nuestro País Y a Esto Le sumaba La Estabilidad Política La forma De gobierno Que vais A adoptar Debe ser Para la Felicidad Del pueblo Remarcaba El libertador La forma De gobierno Debe ser Para la Felicidad Del pueblo Todos Nuestros Esfuerzos Deben estar Dirigidos A hacer Realidad El socialismo Bajo La doctrina De Bolívar Y el socialismo Bajo la doctrina De Bolívar Tiene un solo Centro La suma De felicidad Para el pueblo La máxima Felicidad Para el pueblo Eso es único En la doctrina Socialista Universal De 200 años De la humanidad Y es lo que Debe guiar A nosotros Nos debe guiar Con mucha fuerza Todo el sistema De gobierno Concebido En esta Constitución De 1999 Cuando ustedes Apenas estaban Dando los primeros Pasos de vida Y todo el sistema De gobierno En construcción De Venezuela Tiene que ser Y debe Irse Construyendo Para la suma De felicidad Del pueblo Es muy contrario Al sistema De gobierno Capitalista O a los sistemas De gobierno Oligárquicos De las élites Que no tienen Que no tienen Al pueblo Al ser humano En el centro De su esfuerzo Y menos tienen En su inspiración Y en sus políticas La seguridad social La estabilidad Y la felicidad De los pueblos El centro De los sistemas Oligárquicos Y capitalista Es el egoísmo Es la acumulación De riquezas Basado en el trabajo Colectivo Para un grupo De familias Para élites Para oligarquía Es para la suprema Felicidad De pequeños grupos Que se hacen del poder Y se enriquecen Y luego van A la casa De nuevas riquezas En el caso De los imperios Sometiendo A otros pueblos Del mundo Son dos conceptos Muy distintos El concepto De Bolívar El concepto Constitucional El concepto Socialista Del siglo XXI Que el concepto Oligárquico Neocolonial Proimperialista Mezquino Egoísta Así que Debemos nosotros Hoy 15 de febrero A 198 años Del Congreso De Angostura Sentir El orgullo De haber tenido Como padre fundador Al gran libertador De América Simón Bolívar Orgullo ancho En el pecho Y amarada Sagrada En el alma Y tomarlo Todos los días En el estudio En el debate En el aprendizaje Aprender de Bolívar Todos los días Así que Bueno Hoy estamos iniciando Este curso Con más de 24 mil Jóvenes De nuestra patria Hoy Quiero mostrar A propósito De la batalla Que estamos dando Contra la infamia La infamia Terrible Del imperialismo De las mafias Corruptas De la Florida Las mafias Mayamera Lo que nuestro país Ha ido logrando En cada paso Tenemos que decir Cuando lo vayamos Logrando Si se puede Venezuela Y yo sé Que con ustedes Vamos a dar Un grito gigantesco En los meses Y años Que están por venir Cuando consolidemos Los cuadrantes De paz Vamos a decir Si se pudo Venezuela Si se pudo Patria Venezuela ha logrado Tengo que decirlo Bajo el liderazgo De quien fue Ministro del interior De nuestro comandante Hugo Chávez Los grandes Golpes Al narcotráfico Internacional Este muchacho Teniendo 33 años Fue llamado A ser ministro Del interior De nuestro comandante Chávez Había sido Destacado líder Presidente De la Federación De Centros Universitarios De la ULA Mérida Muchacho Y el comandante Chávez Desde que lo conoció Lo tomó Para forjarlo Para formarlo Y cuando le tocó Ser ministro Rompió récord No nacional Yo digo mundial No hay ningún gobierno En el mundo Que haya capturado 102 capos De la droga internacional En el ejercicio De su gestión No hay Ni en Colombia Ni en México Cuando capturan En esos países Onde el narcotráfico Bueno Ha desestabilizado Totalmente la sociedad Y tiene el control Del poder Capturan a uno Hace una fiesta Por un año Aquí Capturamos A 102 Bajo La valentía De este muchacho Que hoy es Vicepresidente Ejecutivo Y es víctima De una agresión Infame En esa época También tengo que decirlo El actual ministro Del interior Néstor Reverero Torres Fue presidente De la oficina Nacional Antidrogas La ONA Y los dos Hicieron Un dúo Maravilloso De trabajo Intenso Por eso Los dos Forman parte De las víctimas Del ataque Imperial Y de su Organismo En esa época También tenemos Que decirlo Se iniciaron Las operaciones Que llevaron En la frontera De Venezuela Con Colombia Con la Inmensa participación De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Las operaciones Sierra Fronteriza Que llevaron A que Venezuela Fuera Como territorio Libre De cultivos Ilícitos Y procesamiento De droga Si se pudo Y esa política La sostenemos Una batalla Terrible Contra las mafias Que se meten De Colombia A utilizar El territorio Venezolano Para convertirlo En centro De producción Procesamiento De droga No se lo hemos Permitido No se lo vamos A permitir Y tenemos Que hacer esfuerzo Por mantener A Venezuela Como territorio Libre De cultivos Ilícitos Y de procesamiento De droga Por eso Le voy a dar El pase Al mayor General Tito Urbano Melián Comandante De la red Occidente Quien se encuentra En este momento Al frente De la operación Sierra Zulia Destruyendo Laboratorios Clandestinos Que nos meten En los narcotraficantes Colombianos Y teniendo Grandes Éxitos Adelante Mayor General Tito Urbano Melián Bolívar Bolívar vive Chávez vive Buenas tardes Mi comandante Jefe Un saludo Desde acá Desde la región Estratégica Occidental De todo el personal De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y todas las instituciones Y todo el gobierno Bolivariano Que está En Como usted bien lo dijo En esta operación Cierra Específicamente La operación Paso del Tornado 2017 Por supuesto Le informo a usted Mi comandante Y a la población Venezolana Los resultados De esta Excelente operación Que ha realizado La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para Cumpliendo Por supuesto Con las instrucciones De usted Contrarestar El tráfico Ilícito De droga Esto está Por supuesto Articulado Con el Ministerio De la Defensa El Ministerio De Relaciones Interiores De Justicia Y Paz Que están Dirigidos Y comandados Por el General en Jefe Vladimir Padrino López Y el Mayor General Néstor Reverol Torre Esta Fíjese Mi comandante jefe Esta articulación Perfecta Que tenemos Gracias al sistema Defensivo Territorial Que tiene la nación Para proteger a Venezuela De cualquier amenaza Por los cuatro costados Norte, sur, este y oeste Hago esta introducción Mi comandante jefe Para Que la población Sepa Cómo está La Fuerza Armada Articulada Con su población Con sus instituciones Como gobierno bolivariano Esto significa Esto significa pues Que esta operación Está Por supuesto Dirigida Por el comando Estratégico Operacional De acuerdo a una Orden de operación Establecida Y con lineamientos Precisos Organizadas Planificadas Y sobre todo Sincronizadas Para Detectar En territorio A escasos metros De la línea Fronteriza Con Colombia Todos aquellos Laboratorios Que están En este caso Produciendo Sobre todo Lo que llamamos Nosotros aquí Cristalización De cloridrato De cocaína Ese cloridrato De cocaína Está basado pues En Una cantidad De químicos Que van Produciendo Lo que es La droga En este caso La cocaína Pura Que hemos detectado Bien Esto pues Está articulado Como lo dije Anteriormente Con los puestos De comando De las regiones Estratégicas Direccionado también Por el Ministerio De las Naciones Interiores Con el 911 911 Que se articula Con el sistema Defensivo Este sistema Defensivo Por supuesto Con todos los medios Que tiene El gobierno Bolivariano Estos medios Son por supuesto Los satélites Que tenemos Actualmente Que son El satélite Simón Bolívar El satélite Francisco de Miranda Todos los sistemas Y medios De última generación Para detectar De manera Rápida Y contundente Cualquier Ilícito Que ocurra En nuestra Nación Hemos encontrado Mi comandante jefe En el municipio Jesús María Semprún A escasos metros De la línea fronteriza Con Colombia Cuatro Campamentos Estos cuatro Campamentos Tienen Treinta y ocho Laboratorios Para una Detección De cinco mil Doscientos setenta Kilogramos De droga Una gran cantidad De sustancias Químicas Y cantidad De material Para el procesamiento De esta De esta droga Realmente pues Nosotros como Región estratégica Hemos cumplido Con todos los pasos Ordenado por el Comando estratégico Operacional Yo quiero darle Rápidamente La palabra A nuestro presidente De la ONA La Oficina Nacional Antidroga El general de brigada Castillo García Que tiene un equipo De trabajo Un recurso humano Excelente En lo que respecta A la preparación técnica En lo que respecta A la formación De hombres y mujeres Para detectar Toda esta cantidad De ilícito Que tenemos Nos va a dar Una explicación Detallada De la parte Técnica De esta operación Adelante Chávez vive Buenas tardes Mi comandante En jefe General de brigada José Castillo García Presidente De la Oficina Nacional Antidrogas Efectivamente Como señaló Mi mayor general Tito Urbano En la tarde De hoy Nos encontramos Acá En la localidad De Santa Bárbara De El Zulia Con la finalidad De informarle Que durante El transcurso De esta semana Efectivos militares Adcritos A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana En coordinación Con la Oficina Nacional Antidrogas Planificaron Y ejecutaron La operación Paso del Tornado 2017 La cual se realizó En la jurisdicción Del municipio Jesús María Semprún Del estado Zulia Específicamente En los sectores Raspáculo Y Caño Del Negro Durante Esta operación Mi comandante En jefe Se logró La detección Y destrucción De cuatro Campamentos Conformados Por 38 Laboratorios De cristalización De clorhidrato De cocaína Estos campamentos Se encontraban Muy próximos A la línea Fronteriza Con la República De Colombia Asimismo Se logró La incautación De más de Cinco toneladas De droga Conformada Por pasta base Y clorhidrato De cocaína Así como La cantidad De 19.000 Litros De sustancias Químicas Líquidas 5.000 Kilogramos De sustancias Químicas Sólidas Sustancias Químicas Esenciales Y precursoras Para la elaboración De el clorhidrato De cocaína Igualmente Se logró La incautación Como vemos por acá De armamento De armas De fuego Diferentes Elementos Necesarios Para la cristalización De la pasta base Mecheros Empleados Para la parte De El reciclaje De las sustancias Químicas Balanzas De pesado Diferentes Troqueles O sellos De las panelas Así como Envoltorios De las panelas Las prensas Utilizadas Para ellos Sistemas De centrífugas Red rudimentarias Muy necesarias Durante este proceso Finalmente Mi comandante Enjefe Quiero recalcar Que de esta manera O estas son acciones Que demuestran Una vez más Las acertadas Políticas Antidrogas Que son implementadas Por nuestro gobierno Nacional Con el fin De contrarrestar La amenaza Que infiere El tráfico Ilícito De drogas Al orden interno De nuestro país Con el fin De garantizar Un estado De paz De tranquilidad De seguridad Y seguir siendo Catalogado Un territorio Libre de cultivos Y libre de drogas Venceremos Mi comandante jefe Gracias Mi comandante jefe Finalizando pues Esta operación Acá Quiero informarle pues De manera Muy particular La región Estratégica Felicita A los cuatro Componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al complemento Que es la milicia Bolivariana Que nos ha dado La oportunidad Pues dentro De lo que Llamamos El sistema De inteligencia Social Para poder nosotros Detectar Cualquier Anomalidad Que ocurra En las diferentes Áreas de defensa Integral En función a esto Yo quiero también Recordarle A toda la familia Del estado Venezolano Que estén muy alerta Con esta cantidad De sustancias Que aparentemente Se ven inofensivas Pero son sustancias Que afectan Nuestro sistema nervioso Y Pueden causar Un daño Muy particular A los niños Que están en su Proceso de crecimiento Dentro de lo que es La educación Promedio Que tenemos aquí En el estado Venezolano Así que padres Madres Estén pendientes Con sus hijos De acuerdo A toda esta Información Que le estamos dando Pueden ustedes Pasar por las Zonas operativas De defensa Integral Pueden pasar Por las oficinas Nacionales Antidrogas Para recibir Asesoramiento Con respecto A toda esta cantidad Ilícito Que corresponde A las drogas Respectivas En cada uno De los sectores O de las áreas De defensa Integral Quiero también Darle A Una felicitación A todos los soldados De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en el cual Yo finalizo Con un articulado Que nosotros Siempre estamos Pendiente De practicar Este es un articulado Que está en nuestro Código de Honor Y que reza De la siguiente manera Prometo guardar Culto al valor A la honestidad A la verdad Que practicaré Y mantendré Aún con riesgo De mi propia Seguridad y bienestar Nosotros los Soldados De la Fuerza Armada Mantendremos siempre Claridad Y honestidad Ante nuestra población Somos servidores De ustedes Para Siempre estar Atento A la protección De la soberanía De nuestra nación Chávez vive Muchas gracias Mi comandante jefe Bueno desde aquí Nuestro Aplauso Y reconocimiento Por la valentía De todo este Equipo de hombres Y de mujeres De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana De las fuerzas Policiales Del país Es una batalla Como ustedes pueden ver Selva adentro Adentro Adentrico Buscando por aquí Buscando por allá Eso es todo el año De manera constante Destruyendo Pistas Clandestinas Que hacen Los narcotraficantes Colombianos Destruyendo Estos laboratorios Del veneno Y de la muerte Y mil cosas más Y la aviación militar Bolivariana Ese es otro De los logros De la revolución Aprobamos la ley Más avanzada Que hay en el mundo Para Enfrentar A los aviones Del narcotráfico Y ya llevamos Más de 100 aviones Pum Neutralizados Abatidos Por nuestra gloriosa Y heroica Aviación Militar Bolivariana Nuestros oficiales A padrino Ahí perdimos En una operación De madrugada Un día doloroso A dos Inolvidables Valientes Y comprometidos Revolucionarios Oficiales Del sistema Sudcoi Siempre Siempre Los llevamos En el recuerdo Porque dieron Su vida Por La batalla De la seguridad Y la defensa Del espacio aéreo De nuestra patria Bueno Continuar La batalla Incrementar Ahora Con más fuerza Aún Con la gran Misión Justicia Socialista La batalla Contra El narcotráfico Yo Diseñé Pues con el equipo De la gran Misión Lo que anunciamos Hace Dos semanas Y se ha venido Ya Activando Implementando La gran Misión Justicia Socialista Con seis Ejes de acción El primer Eje La expansión Y el fortalecimiento Del movimiento Por la paz Y la vida Que ha tomado Nuevo impulso Para articular Los movimientos Musicales Culturales Deportivos A lo largo Y ancho De las comunidades Del país De los liceos Las escuelas Ya vamos A inaugurar Ahora En pase Directo En Mérida Una cancha De paz Allá está Nuestro secretario General Mimú Vargas El segundo Lineamiento Línea de acción El patrullaje Efectivo Patria Segura Que mira Debe estar Todos los días En la calle Con una gran capacidad Móvil De adaptación No quedarse pegado En un sitio Sino Articulándose Moviéndose Patrullando Trabajando Junto al pueblo Articulado 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 Porque el patrullaje Tiene que estar Articulado A la comunidad A la necesidad Del ciudadano De la ciudadana Ya vamos A dar un pase A la central Del 911 Aquí en coche Para que ustedes Vean todo Y lo vayamos Procesando Y haciendo Ya parte De un nuevo Sistema La gran misión Justicia Socialista Tiene que ser Un sistema Que vaya Mira Acrescentándose En su capacidad De acción Más allá De las teorías Y de los planes Y los discursos La capacidad De acción En la calle En la comunidad En la avenida En la esquina En la cancha En cuarto lugar El sistema De protección Popular Para la paz El SP3 Instrumento vital De la inteligencia Social La inteligencia Popular Solo el pueblo Cuida al pueblo Solo el pueblo Salva al pueblo Sistema Que se ha ido Tomando Y retomando En quinto lugar El nuevo diseño De las operaciones De liberación Humanitaria Del pueblo El combate Contra las bandas Criminales Más Perversa Que se han paramilitarizado Se han especializado Y atacan Al pueblo Atacan Los lugares Más sensibles En el país Han sido Estudiados Y se está Ya En implementación De la fase De acción De las nuevas Operaciones De liberación Humanitaria Del pueblo Las OLHP Operaciones De liberación HP La sexta línea De acción Es la justicia Las casas De justicia La justicia Local La justicia De paz La justicia Comunitaria La justicia Tiempo El sistema De casas De justicia Una causa Que motiva Y se Inspira Con mucha fuerza A Estos Altos Representantes Del Estado Magistrada Compañera Magistrada Gladys Gutiérrez A la fiscal general Sé Que Nos motiva Mucho Este trabajo Y lo vienen Haciendo Y ahora Con mayor Articulación Con mayor Recursos Mayor Inversión Igualmente A Constituyente Y defensor Del pueblo Tarek William Zapp Seis líneas Acción Y Con motivo De esta agresión Imperialista Con motivo De El crecimiento Del narcotráfico En Colombia Más del 37% El año pasado Y como eso Se está desbordando En Colombia Y desde Colombia Para el mundo Lo lamento Mucho Es así Presidente Santos Tiene conciencia De esto Y yo siempre Le pido Que no se molesten Cuando digo esto Es una realidad Certificada Por Naciones Unidas Reconocida Personalmente Por el presidente Santos Por la canciller Holguín El año pasado Aumentaron 37% La producción De droga De cocaína No dice Dios santo Entonces ¿Y quién es la primera víctima De la producción De cocaína Y el narcotráfico? Venezuela Somos víctimas No producimos droga Ni consumimos Ni consumimos En cantidades Como en Europa Y Estados Unidos Y nos acusan Por combatirlo Hay un chanchullo Hay una cosa rara ahí Si los que combatimos El negocio Del narcotráfico Como nuestro guerrero Máximo Antinarcotraficante Tarek Es acosado Acusado Como Néstor Reverol Torres Y otros Valientes ciudadanos Hay una cosa rara Un chanchullo ahí ¿Verdad? ¿Quién tendrá el poder En la reserva Del tesoro Y en la DEA De Estados Unidos? La gente Que quiere acabar El narcotráfico ¿O no será Que lo tiene El narcotráfico? ¿Ah? Ellos tienen miedo Que Venezuela Tiene voz propia Y dice las grandes verdades Que este mundo Quiere oír Porque el mundo Para que cambie Tiene que saber Y decir Las grandes verdades Somos víctimas Del narcotráfico colombiano Hemos sido Por largos años Dado El crecimiento De la amenaza Del narcotráfico colombiano Contra La salud De Venezuela Es que decidí Incorporar Un séptimo Una séptima línea Línea de acción Que se incorporaría Desde hoy A la gran misión Justicia Socialista Y esta línea Y esta línea de acción Número siete Será La lucha Elevada Contra el narcotráfico Y el paramilitarismo Y el paramilitarismo En todas sus expresiones E incrementar E incrementar Las operaciones Fronterizas Para mantener libre Nuestra patria De producción Y además Incrementar Todas las operaciones Terrestres Marítimas Y aéreas Contra Estas rutas Del narcotráfico Que vienen De Colombia Y van ¿Para dónde? Para Estados Unidos Para Europa ¿Quién es el gran Consumidor de cocaína En el mundo? Los Estados Unidos Más de Cien millones Cien millones De consumidores Es un problema grave De salud pública Hay quienes Han estudiado El fenómeno Y dicen Que es una forma De control social Del imperialismo Sobre su propia población Hay tesis Sobre eso Hay documentos Desclasificados De cómo la CIA Y el FBI Metió droga En los barrios Afroamericanos En los barrios Latinos Y entre la juventud Estadounidense En la década Del 60 Y el 70 Para acabar Con los movimientos De protesta Y pacifistas Que estaban Contra la guerra En Vietnam El movimiento Hippie Sobre eso Hay pruebas Suficientes Estudios De escuelas Universitarias En los Estados Unidos Por eso Es que estamos Creando Esta séptima Línea Y debemos Incrementar En la gran misión Justicia Socialista Una gran vocación Y capacidad De realización Práctica De cada una De estas Siete líneas Tenemos Un pase Ahora Porque vamos A inaugurar La nueva sede De la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad La UNES En el Estado Zulia Ya en el municipio San Francisco El pase Lo va a recibir El experto En seguridad Pública Secretario Ejecutivo Del Consejo General de Gobierno El compañero Pablo Fernández Adelante Zulia Muy buenas Muy buenas tardes Señor Presidente Un gran saludo Desde la tierra Del Sol Amada Para usted Con todo nuestro Afecto Y si me lo permite Especialmente hoy Para nuestro compañero Camarada y amigo Taregui Laisame Para él Todo nuestro cariño Desde el Zulia Estamos comenzando En este acto Señor Presidente Para inaugurar Esta hermosa sede De la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad Legado indiscutido De nuestro comandante Chávez Y hemos iniciado Con una demostración De los estudiantes Del programa nacional De formación bomberil Que están realizando Un ejercicio De rapel Por las paredes Digamos De la estructura La estructura además Construida Con una visión Ecológica Pensando en una Optimización De los espacios Y que sea realmente Una institución Digna Para la formación De los nuevos Hombres y mujeres De la seguridad Ciudadana En Venezuela El día de hoy Estamos Realmente de fiesta Presidente No solamente Por inaugurar Esta edificación Que va a permitir Formar Como usted ya bien Lo ha dicho Todos esos hombres Y mujeres Que van a ir A prestar servicio En los organismos De seguridad ciudadana Sino también Porque hoy Estamos dando Cumplimiento A la instrucción Que usted dio Y tenemos aquí En el Zulia Podemos decirlo Con mucho orgullo De un cupo De 800 Estudiantes Aspirantes A ingresar Al programa nacional De formación policial Hemos logrado Superar esa meta Y hoy tenemos aquí En el patio De la universidad 1.053 Jóvenes Del estado Zulia Que se van a incorporar A la formación Policial Me acompañan En este acto De inauguración Y en este acto De recepción De los aspirantes El director Del centro De formación Que es el Coronel Napoleón Rivero Acosta El director De la red Occidente De la policía Nacional Bolivariana General de brigada Luis Alberto Morales Guerrero El director De la man Comunidad policial En el eje Metropolitano Del Zulia Que es una forma De organización Y articulación De los cuerpos De policía Muy importante Nuestro querido General Rubén Ramírez Cáceres Y también Porque es uno De los factores Fundamentales Del modelo De formación Que da La universidad De la seguridad Y en general Todas las universidades En el modelo Alma Mater Que es la compañera Yuzbeli Valles Representante De 21 comunidades De la comuna Socialista Nuevo Despertar En lo que es El trabajo De articulación Social Y vinculación En el punto Y círculo De la universidad Si la cámara Me acompaña Nos vamos a desplazar Ahora Hacia el patio Central De la universidad Donde en estos momentos Se encuentran Todos los aspirantes Y las aspirantes Realizando un acto Simbólico Muy importante Presidente Que se denomina El ósculo A la bandera Es decir Es un acto De alto valor Simbólico En el que estos jóvenes Están Haciendo una promesa De lealtad A la patria De cumplir Con lo que de ellos Se espera De formarse Para ser realmente Hombres y mujeres Que van a servir Al pueblo de Venezuela Brindándole seguridad En proximidad Entendiendo el sentido Profundo De lo que es La policía comunal Trabajando de la mano Con el poder popular Organizado Cada uno De estos muchachos Y muchachas Que hoy han decidido Por vocación Por llamado Y luego de pasar Por unas estrictas Pruebas de selección Tal como usted También lo indicó En su momento Bueno Están ahora Haciendo este acto Que es una especie De juramentación De inicio Para poder comenzar Ya sus clases formales Durante el periodo Académico El entrenamiento Técnico profesional En el área policial Y sobre todo Y lo más importante La formación ética La formación En los valores En los que nosotros Creemos que son Valores humanistas Valores profundamente Socialistas En este sentido Señor Presidente Bueno Usted lo puede observar La respuesta del Zulia Ha estado a la altura Estamos muy contentos Por esto Los jóvenes Se han integrado De manera Organizada Están cumpliendo Con todos Los requerimientos Que se le han presentado Han sido recibidos Muy cordialmente Por la comunidad Universitaria Y como puede observar También Estamos acompañados También por los jóvenes Que ya están En el proceso De formación Los disentes Del programa De formación En investigación penal El programa De formación Bomberil El programa De formación Para custodios Penitenciarios Y por supuesto Quienes ya están Cursando el programa Nacional de formación En el servicio De policía Como por ejemplo Nos acompaña aquí Un grupo De jóvenes Que están Desarrollando Labores En el marco De lo que es El control De reuniones Y manifestaciones Comúnmente denominadas Labores De orden Público Ellos han realizado Ya previamente Este acto Una demostración Muy interesante Al igual Que los jóvenes Del programa Nacional De formación En investigación Penal Que han desarrollado También Un simulacro De lo que sería El control Del sitio De suceso Cuando se presenta Una situación En la que debe Intervenir El cuerpo De investigaciones Científicas Penales Y criminalísticas Bueno Como lo hemos dicho Presidente En el Zulia Han dado la talla Hemos cumplido La tarea En esta primera fase Y ahora vamos A la formación Continua Consistente Y para Llevar A cada cuadrante De paz Del estado Zulia Los hombres Y mujeres Que van a proteger A nuestro pueblo Le devuelvo el pase Señor presidente Muchas gracias Muchas gracias Querido compañero Pablo Queda inaugurada Con este Acto De ingreso De mil aspirantes A la policía nacional La sede Del municipio San Francisco Del estado Zulia De la UNES Seguir avanzando Con los instrumentos Que creó Nuestro comandante Chávez Y que tiene Solo la revolución Ha creado Una universidad Para la seguridad No es poca cosa Una universidad Ya tiene ocho años Cumplió hace tres días ¿Verdad? Compañero Capitán Bolivariano Hace tres días Vamos a darle un aplauso De felicitaciones A la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad La UNES Una universidad Una policía nacional Que debe ir elevando Su moral Su ética Su capacidad De acción Su liderazgo Su liderazgo Permanente Hacia adentro Hacia afuera Ampliando Su capacidad De prestar Servicio De seguridad De protección Y de combatir A los grupos Que puedan Ser Objeto De debilidad La labor Policial Y de seguridad No es nada fácil Porque el policía El funcionario De seguridad Está todos los días En contacto Con el delito Todos los días Es su vida Y hay quienes Terminan cediendo Y creyendo Bueno Haciéndose insensible Frente al delito Siempre es una minoría Pero hace mucho daño Y terminan Por diversos motivos Bueno Terminan Haciendo grupos Delincuenciales Para cobrar Matraquear Etcétera Etcétera Por eso Por eso Hay que fortalecer Mucho La inspectoría Y la educación Dentro de las instituciones Dentro de todas las instituciones La policía nacional El 6CPC La guardia nacional Bolivariana Bueno Porque les toca Estar al frente Dar la cara Estar Frente al delito Y debe desarrollar Una gran capacidad Para Forjar Formar Mantener La moral De todos sus Funcionarios Pero además Para protegerlos Frente al embate Que tener esa capacidad Ministro Reverel Torres Compañero comandante Mayor General Benavides De la guardia nacional Bolivariana Les toca a ustedes dos Revisar todos los Mecanismos De inspectoría Interno De lucha Contra el delito Contra las mafias Y además Tener la capacidad De inteligencia Y de protección De los funcionarios Para que nadie ceda Porque se están Trayendo lo peor De Colombia Aquello que inventaron Narcotraficantes allá Plomo o plata ¿Ustedes han escuchado eso? Y se lo aplican Algunos funcionarios Los chantajean Y el funcionario De tener la capacidad De denunciar Inmediatamente Las fuerzas especiales Actuar Y desmantelar Al que se atreva A chantajear O amenazar A un funcionario De la seguridad Pública Ciudadana O policial del país Hagan eso Para que ustedes vean Ponganle el ojo A eso Compañero Así que Hay que continuar En toda esta Lucha Permanente Permanente Fortaleciendo La universidad Fortaleciendo La moral La capacidad Con los nuevos ingresos Etcétera Ahora voy a hacer Un pase Muy importante Que tiene que ver Con la línea Dos Patria segura Patrullaje de calle Y con la línea Número tres De los cuadrantes De paz Que como yo he dicho Creo Que los cuadrantes De paz Son la clave De la construcción De la gran misión Justicia socialista Y de los grandes objetivos Que nos estamos planteando Son los cuadrantes De paz El territorio El epicentro De la construcción De la capacidad Policial Comunal Popular De ir liberando Territorios Hasta que nuestra patria Sea una patria Liberada De todos Estos fenómenos De la violencia Criminal Vamos a hacer un pase Al Centro Nacional De cuadrantes De paz Este centro Nacional Se encuentra En la sede De DEN 911 Acá mismo En la parroquia Coche En Caracas Allá va a recibir El pase El compañero General Manuel Pérez Urdaneta Viceministro De Prevención Y Seguridad Ciudadana Para mostrarnos Cómo estamos avanzando En los sistemas De comunicación Y todos los sistemas De construcción De los cuadrantes De paz Adelante General Buenas noches Mi comandante En jefe Chávez Vives Nos encontramos En el centro B 911 De coche En compañía Del general De brigada Sierra Morales Y el coronel Secundino Acedo Montañez Para Importirle Informarle Todo lo referente A la A todo este centro De patrullaje Inteligente Es importante Es importante destacar Que nos encontramos En este centro Que se ha convertido En el centro Nacional De los cuadrantes De paz Y patrullaje Inteligente Aquí se combina Los dos sistemas Y las bondades Y las bondades De ambos sistemas En un principio El sistema B 911 El cual tiene Entre sus principales bondades Un sistema de monitoreo Más de 3.200 cámaras Se han instalado Para este momento Y 3.000 más Se van a instalar En los próximos meses Además del sistema De aeronaves Pilotadas a distancia Así como los botones De emergencia Y los terminales De comunicación directa Todas estas bondades Del sistema B 911 Se han logrado Integrar A la plataforma Patrullaje Inteligente Para atender Los cuadrantes De paz Es importante Entonces entender Que ambas plataformas Hoy en día Están a disposición A través Del centro nacional De patrullaje inteligente Los cuadrantes De paz Disponible para todos Nuestros ciudadanos Este centro Trabajan Especialistas En el área de seguridad Policías nacionales Bolivarianos Policía municipal Del municipio Bolivariano Libertador CICPC Bomberos Del distrito capital Y protección civil Cada uno especializado En un área Cada uno especializado Para atender Los llamados De nuestros ciudadanos Con el propósito De dar Respuestas especializadas A los requerimientos Propios De nuestra comunidad Trabajan Las 24 horas Las 7 días A la semana Constantemente Dispuestos Para atender Cualquier requerimiento Estamos organizados En 8 regiones Estas 8 regiones Permiten abarcar Los 24 estados Del país Y mantener Un constante Monitoreo Una constante Supervisión Y una constante Interacción Con los cuadrantes De paz Y de vida Es importante Destacar Que no solamente Aquí hacemos Monitoreo Y supervisión De las distintas Unidades policiales Que están En los cuadrantes Sino que es un sistema Que permite Hacer un monitoreo A cada una De las llamadas Telefónicas Y se le hacen Un seguimiento Hasta que finalmente Cuando el ciudadano Nos dice Que fue satisfactorio La atención Que le dio El sistema Del cuadrante De Pide y Paz Tatuidad inteligente A partir de ese momento Se cierra el ciclo Se lleva un constante Monitoreo Y se mantiene Un enlace Permanente Con cada una De las personas Que nos hacen Llamadas Al sistema Es importante Destacar Que son 2.119 Cuadrantes Que existen Actualmente En Venezuela De esos 2.094 Son cuadrantes Terrestres 17 cuadrantes Marítimos 8 cuadrantes Y siguiendo Las instrucciones Que usted nos ha impartido Estamos ya Hemos logrado Elaborar Las poligonales De los próximos 181 cuadrantes Que van a ser Empleados Para llegar A 2.300 cuadrantes Estos cuadrantes Que estamos ahorita Diseñando Obedecen Fundamentalmente A los 70 Municipios Periodizados Que en función Al estudio Que ha sido La criminalidad Son los 79 Municipios Donde se concentra El 80% El 81% De la criminalidad Pero además de eso Estamos abordándonos En función A los 664 párrafos Que han sido priorizados Por el Ministerio De las Comunidades Y Movimientos Sociales De forma tal Que podamos abordar De manera inmediata Y ser Consecuentes Con la realidad De nuestra ciudad Y de nuestra población Atenderlo De manera inmediata Donde sea requerido Los cuadrantes De Paz y Vida Mi comandante Dentro de esta plataforma Permite Como se ve En la En la plataforma A mi lado izquierdo Permite De alguna manera Poder evaluar La situación De los funcionarios Policiales Uno observa Que allí está La plataforma Los funcionarios Policiales Y una vez Que uno Le puede ir colocando Capas Que permita Lograr El punto Y círculo Con Los distintos organismos Por ejemplo En el caso De las unidades En los centros Educacionales Están en la plataforma Están colocados Los cerca De 90 mil Centros educacionales Que existen En el país Ahí están colocados Y ubicados De forma tal Que puedan interactuar El cuadrante Y paz Patrullaje inteligente Con esos centros Educacionales Lo mismo sucede Con los CLAP Igualmente Los CLAP Están georeferenciados En el sistema Como Asimismo Las instituciones De salud De forma tal Que El punto y círculo Tal cual Han sido sus Instrucciones Corresponde Evidentemente A una A una interacción Que se supervisa Por acá Que se logra Fundamentalmente Alcanzar Los niveles De seguridad De integración Con todos Los cuadrantes De paz El patrullaje inteligente Va mucho más Allá De la interacción Con el ciudadano Va mucho más allá Que la interacción Con la realidad De la situación De seguridad ciudadana Él va mucho más allá Va hacia Las instituciones Va hacia Las organizaciones Que Hacen vida En el cuadrante Ya con las instrucciones Que usted ha dado Del Estado Mayor Ya los Estados Mayores Son una realidad Ya se están conformando Y ahora El funcionario policial Que En un momento Era el elemento Que estaba Fundamentalmente En el cuadrante Ahora resulta Que tenemos Un apoyo importante Los Estados Mayor En los cuadrantes El Estado Mayor Como está definido Son órganos Que permiten El análisis De problemas La interacción Y la visualización De las variables Que tienen En los problemas Que se dan En la comunidad Que muchos De esos problemas Indudablemente Influyen En la situación De seguridad Dentro del cuadrante Pues el Estado Mayor Visualiza Analiza los problemas Y plantea Recomendaciones Y soluciones Ya ahora El cuadrante De paz y vida Es un cuadrante Que está integrado Que tiene un potencial Enorme Que permite Transitar Más allá De la función Netamente De seguridad ciudadana Sino que se convierte En un proceso De seguridad Totalmente Integral En los cuadrantes De paz y vida Nosotros tenemos O sea Venimos instalando Allí Como elementos Que ejercen La función policial Las unidades De patrullas inteligentes Las unidades De patrullas inteligentes Son unidades Constituidas Por una patrulla Dos motos Y ocho funcionarios Que además Tiene toda una Plataforma tecnológica Que se conecta Y se integra A este dispositivo A esta plataforma Donde estamos Ahorita Tienen radios LTE Que permiten De alguna manera Alcanzar Niveles de tecnología 4G Que son de punta Acá en Venezuela Hoy en día El funcionario Puede operar Su radio Como si fuera Un teléfono celular Puede mandar fotos Puede solicitar Directamente A la plataforma Para verificar Si un ciudadano Está o no solicitado Puede revisar Puede enviar Mensajes de voz De forma tal Que mantiene Un contacto Directo con la plataforma En tiempo real Y de manera inmediata A través del sistema LTE Por otro lado Dispone también De dos tabletas Que están ubicadas De la patrulla Que le permite Además De Esas tabletas Le permiten Georeferencial De donde lo están llamando Y poderse desplazar De manera más inmediata Por el camino más rápido Hacia donde está La emergencia Por otro lado Tiene también otra tableta Que le permite Verificar a los ciudadanos Que puedan estar solicitados Y determinar Si tiene algún tipo De requerimiento Por la justicia Asimismo Dispone de teléfonos Inteligentes Que nos permite Georeferencial Los cuadrantes Todo esto Al final Nos permite Nosotros direccionar La respuesta De una manera Efectiva Y contundente Además de eso Dispone Del sistema De comunicación Las paletas Detectoras De armas Para evitar Ese proceso Desagradable De estar realizando El cacheador El cacheador El ciudadano Sino que de una manera Menos invasiva Se puede realizar El ciudadano Y que el ciudadano Se sienta Tenga menos impacto Con la comunidad El sistema De patrulleros inteligentes Sigue avanzando Cumpliendo las expectativas Y las órdenes Que usted Ha venido Estableciendo Y hemos venido Conformando Como ya mencioné Los cuadrantes Los estados mayores Y que indudablemente Eso va a potenciar De manera bien importante Los cuadrantes De vida y paz Le devuelvo el paso A mi comandante jefe Bueno ¿Con qué propiedad Y seguridad Habla Este querido general Manuel Pérez Urdaneta? Felicitaciones Sigan adelante allí Para que Venezuela entera Vea El esfuerzo Que se está haciendo Al máximo nivel Tenemos que Buscar resultados 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 Permanentes Un sistema De liderazgo En cada una De las líneas De la gran misión Justicia socialista Para que haya resultado La meta Es llegar A 2300 Cuadrantes de paz Funcionando Funcionando Activo Un poder popular Con sus distintas Con sus distintas Organizaciones Los consejos Comunales Las UBCH Los CLP Los CLAP Colectivos sociales Movimiento Junto A la gran misión Justicia socialista Y los cuadrantes Deben Establecerse Así lo digo Y así lo ordeno Mayor General Ministro Néstor Reverol En todo El país Llamo A todo el país A organizar Y a consolidar Los cuadrantes De paz En todo el territorio Urbano Rural Semiurbano Semirural Yo sé que la meta De 2300 Es por una metodología Pero tiene que ir Mucho más Hay que tomar El espíritu De los CLAP A mi me dijeron No con 15 mil CLAP Ya estamos listos Por tal cosa Yo dije Esto no es así Compadre Los procesos sociales Son más complicados Son Ameritan De una flexibilidad Y de un criterio Distinto ¿Cuántos CLAP Llevamos? Ya llegamos A 30 mil CLAP Porque el pueblo Se va organizando De acuerdo A A La vecindad De la comunidad Al territorio A la experiencia Que tienen A mil factores Que se van más allá De los esquemas Metodológicos 2300 Muy bien Los aplaudo Muy bien Aplausos Y cohete Pero no es suficiente Tiene que ser Todo el territorio Nacional Todo el pueblo De Venezuela Incorporado A cuadrantes De paz Generando paz Y seguridad En su comunidad En su comunidad Urbana En los barrios Es distinto De un barrio En Caracas Que son montañas ¿Verdad? A un barrio En San Fernando De Apure ¿En dónde? En Barina Que es plano O en Valencia O en Mérida Que también son montañas Es muy distinta La topografía La geografía La experiencia La organización Pero yo quiero Este año En el primer semestre Cuando nos estemos Dando el abrazo Del primero de julio Cuando esté llegando Julio de patria Nosotros tenemos Que tener organizado Todo el país En cuadrante de paz Es una orden Ministro del interior Y usted Como buen soldado Amplíe el horizonte De metodología De planificación Y que se cumpla Que hay que parir Si los revolucionarios Somos expertos En partos Estamos en un parto Permanente O no Somos expertos Ahí está el imperialismo Amenazándonos Y aquí estamos Mira, fuerte Más duro que nunca Más decididos Que nunca No queremos problemas Con el señor Donald Trump No Él debe saber El presidente Donald Trump Que la Venezuela Bolivariana Revolucionaria Los hijos de Bolívar Y de Chávez Y yo como presidente De la república No quiero problemas Con su administración Lo están acorralando Y lo están empujando Y lo quieren traer Al terreno De la confrontación total Los primeros Los bandidos De aquí De la ultraderecha Que se van a Washington A calentar los oídos Del imperialismo Para que se venga Este nuevo gobierno Y cometa el mismo error Que cometió George Bush Ocho años Y Barack Hussein Obama Ocho años Y donde está Bush Y donde está Obama En el olvido Y donde está La Venezuela de Bolívar La Venezuela bolivariana La Venezuela de Chávez Aquí construyendo su vida En paz En democracia En estabilidad Señor presidente Donald Trump Abra los ojos Abra los oídos No se deje llevar Al terreno Errático De equivocaciones Y derrotas Y repetir Los mismos errores De George Bush Del clan Bush Y del clan Clinton Obama Es un clan Clinton Obama No Si ustedes me preguntan ¿Usted quiere pelear Con el señor Donald Trump? No Lo digo claro Pues para que nadie Le quede duda Venezuela Quiere relaciones De respeto En términos De igualdad Con la nueva Administración Pero parece Que ya lo están Empujando Y empujando Y empujando Y va a caer En el mismo Hoyo Que cayó El clan Bush Y el clan Clinton Obama Yo lo único Que quiero es Que siga nuestra patria Esto Desarrollando Las misiones Las grandes misiones Yo lo único Que quiero Es que se consolide La recuperación Económica De Venezuela La paz interna La unión Entre los venezolanos Yo lo único Que quiero Es que se consolide La UNASUR La CELAP El ALBA Petrocaribe La paz y la convivencia En el Caribe En Sudamérica Eso es lo que queremos Nosotros Así de sencillo Eso sí Si nos agreguen Callados No nos vamos a quedar Venezuela va a roncar Y va a roncar Duro Y los pueblos De América Latina Y el Caribe Nos van a acompañar Como nunca antes En la historia Lo veo En el horizonte Lo veo claro El imperialismo Ha llegado Al nivel De mayor Desprestigio Jamás visto Ahí está El Departamento De Estado Compirando Contra nosotros Delce Los funcionarillos Del Departamento De Estado Frustrados Porque han fracasado Una y otra Y otra vez Y el Departamento De Estado Y todos esos organismos Con la CNN Como aliado Presidente Donald Trump CNN Y el Departamento De Estado Le están imponiendo Usted Una política Equivocada Hacia Venezuela Están promoviendo Una intervención General Masiva Y una agresión Contra Venezuela ¿Quién lo está Promoviendo? CNN Que es un instrumento De guerra En manos De verdaderas Mafias Como dijo Tarek ayer Defendamos Nuestra patria Sigamos El combate Por la verdad Que nadie Se meta Con Venezuela Y que Y el que se meta Con nosotros Reciba La respuesta Adecuada Contundente De la Venezuela Que tiene Dignidad Que tiene Moral Y que nadie La va a arrodillar Cumplase Fíjense ustedes Muy importante Los cuadrantes De paz Yo le pido Apoyo Al congreso De la patria A todos Los movimientos Sociales Blanca Blanca Ecao Ministra De la mujer Le pido Apoyo A una mujer A todos Los grupos Colectivos Del gran Polo Patriótico Compañero Ministro De comuna Vicepresidente Del socialismo Territorial Esta tarea Es del socialismo Territorial Esta es una Gran tarea De los movimientos Sociales Porque es el Ciudadano La ciudadana De a pie Que necesita Su comunidad En paz Y necesita Su entorno En paz Siempre lo digo Porque yo lo pienso Desde siempre De toda la vida Y ha llegado El momento De hacerlo Que hace Un ciudadano Una ciudadana Cuando Necesita Por ejemplo Moverse En horas Peligrosas Para ponerla De alguna manera Y está sola O está solo Y necesita Trasladarse De un lugar Hasta su Hogar Con quien Cuenta Tiene que Contar Con Ben 911 Con el Cuadrante De paz Y eso Tiene que Ser parte De un sistema Permanente Para eso Se van a Formar Ustedes Muchachos Y muchachas Expertos En cuadrantes De paz Para garantizar En todos Los cuadrantes De paz Fíjense Hoy iniciaron Sus estudios 24 mil Jóvenes Yo estoy Buscando El presupuesto En los ingresos La plata Para hacer Otro llamado Y además Bueno Eso implica Un gran esfuerzo De nuestras universidades ¿No? Formar 24 mil Nuevos jóvenes Para los cuadrantes De paz Como funcionarios De la guardia nacional Y de la policía nacional Es un esfuerzo Logístico Gigantesco Pero por ejemplo Si Una trabajadora Se quedó En su lugar De trabajo Y le toca salir A las 11 de la noche Haciendo unas horas extras Terminando un trabajo Un estudiante Y tiene que ir De un lugar a otro Bueno Debe tener Sistemas Para moverse Inclusive Preventivo Me voy Por aquí Por allá Y el cuadrante De paz Se activa Los funcionarios Policiales La guardia del pueblo La comunidad Los mecanismos Para que esa muchacha Llegue a su barrio A su urbanismo Bien Tranquila Es un sueño esto Es imposible Algunos dirán No eso es imposible Ah no Entonces dejemos eso así pues Porque cuando alguien dice No es imposible Bueno está bien Vamos a rendir ¿No pues? ¿Nos rendimos? Vamos a construir algo nuevo ¿Vale? Vamos a soñar en grande Vamos a pensar en grande Y vamos a actuar en grande Para lograr este sueño Se haga realidad Si se puede Es el grito De la revolución bolivariana Si se puede Es el grito De la patria Si se puede Y está la tecnología Hoy tenemos más tecnología Que nunca Aquí está Mira Cuadrante de paz Me saco mi carnet Reverol 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 Tarek 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 El dúo maravilloso Tarek Y Reverol Cuadrante El carnet de la patria Para el cuadrante de paz Ah Reverol Y el sistema QR Y el sistema QR De alta tecnología En el 911 Uno agarra el teléfono Yo no tengo esa aplicación ahorita ¿No? Uno agarra el teléfono Y agarra el carnet de la patria Y lee El QR Y luego lo envía A su cuadrante de paz Y debe establecerse El plan de seguridad De protección De vida tranquila Digo Porque yo estoy Obsesionado Con la aplicación De los nuevos mecanismos De alta tecnología mundial En el carnet de la patria Atención Atención Jueves Viernes Sábado Y domingo Continúa El carnet de la patria Recorriendo La geografía nacional Todo el mundo A seguir la inscripción Masiva Del carnet de la patria Atención Atención El carnet de la patria Donde yo aspiro Como lo vamos a lograr En el transcurso De estas semanas Que están en curso Por lo menos Las 6 millones de familias Que protegemos En las CLAP Por la misma vía Reverol Tarek Compañeros Compañeras Protegerlos En el plan De los cuadrantes De paz Es una revolución Que estoy llamando A hacer A hacer Una revolución De la seguridad Una revolución Popular Solo el pueblo Puede Más nadie puede Un pueblo Atemorizado Dividido Asustado Amenazado No es un pueblo No es un pueblo Libre Ni nunca se va a sacar De encima A quienes los amenazan Porque le tienen miedo Hay barrios Donde entramos Con la OLP En la primera etapa Que estaban en estado De sitio A partir de las 6 de la tarde No subía nadie Y el que subía Subía O entraba Por su propia cuenta O miento Eso es vida Porque un grupo De bandidos Les da por amenazar Y dársela de duro Dentro de su comunidad Y abusan De todo tipo Todo tipo de abusos No voy a dar detalles aquí Estamos en horario infantil Entonces vamos A un proceso profundo De liberación De la violencia Liberación De la violencia Es un proceso De liberación nacional Por eso es que digo Los cuadrantes de paz Tienen que llegar A todos lados Pensemos en grande Actuemos en grande Lleguemos hasta allá Hasta más allá De la allá Como diría Algún cantor del llano Hasta el más allá De la allá Hasta la allá Del más allá Pudiera ser ¿Ah? Carnet de la patria Cuadrante de paz Quiero resultados Compañeros La patria Exige resultados Que los cuadrantes De paz Se consoliden Hay que hacer Una inversión En Bolívar Es que estoy aprobando Ahí no hay problema Y en dólares Donde tenemos que cuidar El ingreso El ingreso Petrolero Ha subido Un poquito Está en 45 46 Todavía Es moderado Y bajo Todavía no es El precio Que debe ser Pero con esa platica Nosotros tenemos Que vivir Entonces tengo Mira Me están pidiendo 77 millones de dólares Para motos Carros Equipos Para pistolas Armas Acabo de aprobar Los recursos En dólares Para traer Todos los equipos Para cuando ustedes Se gradúen Ustedes tengan Su moto Sus hierros Y todos los equipos De tecnología Que necesitan Su chaleco Su QR Su teléfono Aprobado Pero hay que meterle La lupa Y La industria militar Venezolana Me tiene que decir Querido compañero General En jefe Vladimir Tiene que decirme Que podemos sustituir Hecho en Venezuela ¿Cuántas pistolas Podemos hacer aquí Para sustituir La que me están planteando Comprar afuera ¿Cuántas motos Podemos terminar A ensamblar aquí Y que generamos Mano de obra Ministro de Planificación Ministro de Economía Ahí decía El general Pérez Urdaneta Que uno Estos teléfonos Los convierte en radio Ya ¿Cuántos sistemas? El sistema Wichak Mejor del mundo Pronto Pronto vamos a hacer Un anuncio En relación a eso Hay muchas cosas Que podemos simplificar Y ahorrarnos Esos dolaritos Que nos sirven Para invertirlo En La industria Farmacéutica En la industria Alimentaria Y en otras áreas Del desarrollo De nuestro país Muy bien General Pérez Urdaneta Siga adelante Con moral Con compromiso Y buscando Cada vez Mayores Resultados Y como este es un día De activación De nacimiento 15 de febrero 2017 Día de nacimiento De la gran misión Justicia Socialista Como es un día De nacimiento Por lo alto Por lo grande Y en todo el país Vámonos para el estado Mérida Mérida Allá en el municipio Campoelía Allá donde nació Mervin Maldonado Y Ramón Lobo Don Merideño Vale en el gobierno Y el aragüeño Taret El Aizami Allá están En la azulita ¿Verdad? Allá está El secretario General Del movimiento Por la paz Y la vida Para inaugurar Una cancha De paz Para el pueblo De el municipio Campoelías Las canchas De paz El movimiento Por la paz Y la vida Cultivar Los buenos valores Del deporte La solidaridad El ejercicio físico La actividad Colectiva La disciplina Los buenos valores De la oportunidad De la cultura De la música Del teatro El sistema De orquesta Simón Bolívar El movimiento De teatro César Rengifo Las canchas De paz Como epicentro Del ejercicio De la cultura Del deporte De la buena vida De la vida sana Para nuestro pueblo Adelante Mimú Vargas Secretario general Presidente Buenos saludos Revolucionarios Aquí en Mérida Nos encontramos En la cancha De paz Que lleva el nombre De Hugo Rafael Chávez Fría Presidente Quería decirle Que me encuentro Con el gobernador Del estado Mérida Alecí Ramírez El teniente Coronel Rafael Bertancur De la gran misión A toda vida Venezuela Y por supuesto El comandante De la SOI General de división Isidoro Rondón Mire presidente Bueno le vamos a ir mostrándonos Unas imágenes De cómo Va a funcionar Este espacio De paz Esta zona de paz Y usted va viendo Presidente Mira la cancha Es múltiple Tiene tres elementos Importantes Presidente Que son El fútbol sala Que usted lo está viendo Tiene el baloncesto Y el otro elemento Importante Presidente Bueno ahí está Una imagen de drone Quiero resaltar Presidente Que el ministro Néstor Reverón A través de la gran Misionado de Venezuela No solamente Arregló la cancha Es el presidente Sino el punto Y círculo Presidente Y pienso que Aquí en el sector No había agua Presidente Se le instaló Un tanque Para 400 mil litros Presidente Las aguas servidas Fueron rehabilitadas Acondicionadas Un simocito Presidente Para que los niños También entiendan Y esos mismos niños Presidente Van a ir en estos espacios Presidente Quiero decirle De que Movimiento por la paz Movimiento por la paz y la vida Y por supuesto La gran misión A todavía Venezuela Presidente Y eso creo que Tiene ocho vértices De importancia Presidente Y el primero es Consolidar lo que es El deporte comunitario Por supuesto Presidente Y la armonía social Y la armonía social Presidente Bueno creo que Nosotros lo venimos haciendo De esa manera Presidente Y Estamos comprometidos Presidente Hay esos espacios Tan importantes Esos espacios Donde la cultura De paz Tiene que reinar Y Llevar lo que es La parte del presidente La cultura El deporte La recreación Y lo más importante Presidente Los valores Presidente Tenemos que inculcar Dentro de los espacios deportivos Los valores Presidente Miren Es el espacio De planta De esta cancha De paz Presidente Ahí tiene usted el boceo Y lo más importante Presidente Que en revolución Estamos entregando La cancha Con llave en mano Con todos los elementos Importantes Ahí está La máquina De pines Presidente La máquina Previo calentamiento Antes de hacer La actividad física Antes de hacer las pesas Antes de tirarnos Presidente Y eso nos da nosotros Lo que es la La movilidad Y la preparación Para ser unos atletas De alto nivel De alta competencia Por supuesto Nosotros Ahí estamos mostrando Presidente El tenis en mesa Es el deporte Que están practicando Los mejores atletas del mundo Porque eso nos da La velocidad La potencia La elasticidad Para lograr Lo que está logrando ahorita Yulimar Rojas Y todos nuestros atletas Que se encuentran Representándonos dignamente A nivel internacional Presidente Ahí se encuentran Nuestros jóvenes De la patria Por cierto Aquí están los muchachos De la OVE Presidente Que también nos acompaña La OVE El Poder Popular La Guardia del Pueblo La Policía Nacional Consejos Comunales Comuna de Construcción Presidente Así que bueno Estamos muy contentos Porque estos espacios Van a ser el punto Y círculo Del deporte De alto nivel De alta competencia De la masificación Real de la masificación Del barrio De la calle De la Catatumbo Presidente Como usted lo dijo Y vamos Al deporte Como usted lo dijo Revolucionario Y popular Presidente Y sé que toda la fuerza Que vamos a unir nosotros Entre la gran misión A todo ya de Venezuela Y el movimiento Por la paz y la vida Presidente Nos da un músculo Importantísimo Y usted ayer Estuvo hablando Del plan de la patria Presidente Bueno el plan de la patria No contiene Porque tenemos que hacer Casi 66 mil clubes Presidente Bueno tenemos que ir a esa tarea Es una tarea Que no es el presidente Chávez Y que usted ahora Con su legado La está haciendo Presidente Y cuente Que nosotros Nos incluimos desde hoy A la gran misión Justicia socialista Presidente Pienso que el deporte Presidente Es el elemento Que más lleva la pan Y el mundial Presidente No hay otro elemento En el mundo Que no es la tranquilidad La armonía Bueno presidente Si usted Quiere interactuar Con lo que se encuentra acá Se encuentra el gobernador Se encuentra El camarada De la gran misión De Venezuela Si usted quiere interactuar Presidente Estamos aquí a la orden Le devuelve el pase Camarada Presidente Está bien listo Estamos empezando Con Nuestro vicepresidente Ejecutivo Pero parece que todavía Continuamos en el pase Vamos a continuar Allá desde Ejido Municipio Campoelía Por favor Vamos a continuar Allí estaba nuestro gobernador Querido compañero Alexis Ramírez Saludos presidente Desde Mérida Quiero Primeramente En nombre del pueblo De Mérida Levantar La voz En contra De esa infamia De esas acusaciones De esa soberbia De esa arrogancia Por parte del imperio Contra Un hijo de Chávez Amigo nuestro Como lo es Tarela Y Samir Toda nuestra solidaridad Para usted Querido hermano Y el pueblo de Mérida Está con usted Porque Sabemos Muy bien De que todo eso Es una olla Que está montando Para perjudicar A la revolución Al presidente Nicolás Maduro Y a nuestro pueblo Pero como lo dice usted Presidente Nicolás Maduro Aquí nadie Va a afectar A la revolución Porque aquí hay un pueblo Que está a rodillas en tierra Que está siempre avanzando Con los ideales nobles De Hugo Chávez Bueno Hoy Nos sentimos muy contentos Nos sentimos muy contentos Y nos sentimos contentos Porque se está inaugurando Esta extraordinaria cancha Bonita cancha Que como usted una vez Nos lo dijo Usted muy claramente Nos lo dijo A los gobernadores Que se fuera Para allá Para las catacumbas Y que esto Y que esto sirviera Como un conector Entre el pueblo Para la paz Para el deporte Para la cultura Pero también usted Nos dijo Que hiciéramos El punto y círculo Y por eso Hicimos una gran inversión Coordinado con usted El gobierno nacional Gobierno regional Y el poder popular Aquí Este sector Tiene 1200 Viviendas 1200 Familias Y además de eso Aquí se Aquí hay Hace presencia La misión Vivienda Venezuela Porque aquí se han construido 122 viviendas En este sector Pero además de eso Se construyó Un tanque de agua Que va a dar A más de 350 Hogares Familias Sé también Todo lo que fue La parte De agua servida Todo lo que es El asfaltado Del barrio Así que Estamos cumpliendo Esa tarea Que usted nos dio Que no solamente Es La obra como tal Sino el El punto y círculo Trabajar con el pueblo Ayudarlo Y aquí en esta Cancha Presidente Aquí está Reina del poder popular Y nuestras niñas Yo le quiero decir Que desde aquí Impulsaremos Este movimiento Por la paz Hay por la vida Aquí se van a reunir Los CLAP Aquí se van a reunir Todas las comunidades El Congreso de la Patria Las UVCH Los CLAP Todo el mundo Porque esto es para Para todo Para toda la comunidad Yo quiero Presidente Un momentico Para que Una lideresa Que ha logrado Incluso Aislar Los líderes Negativos Y quedarse aquí Recuperando los espacios Con estos líderes Positivos Como lo es Reina Quiero que le dé Unas palabras Al presidente Reina Muy buenas noches Mi comandante Chávez vive Bueno como muy bien Lo están diciendo Acá mis compatriotas Esto se hizo Gracias a la revolución A los 18 años Que tenemos De revolución De igual manera Mi comandante Estamos acá Organizadas Instituciones Organismos de seguridad De igual manera Le damos la gracia Primeramente A mi Dios A mi Presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría De igual manera A todas las personas Que hacen vida Dentro de este estado Al gobernador Estamos agradecidos Mi comandante En jefe Nosotros Como revolucionarios Estamos rodilla En tierra Porque eso es lo que Nos enseñó Nuestro comandante Presidente Rodilla en tierra Unión Unión Y más unión Acá La cancha de paz La tenemos Para todos esos jóvenes Que necesitan Para Que necesitan La integración Tenemos la cancha Tenemos el tanque El simoncito De verdad Estamos con usted Mi comandante Siempre Acá está Lo que es la parte Revolucionaria Un saludo Revolucionario Antiimperialista Bueno Presidente Un saludo de acá Miren Queremos mandarle de acá Un mensaje Tarela Tarela La niña Eliane A todos los deportistas Del país Atletas Al gran movimiento Deportivo Que existe En nuestro país A barrio adentro Deportivo A cultura Corazón adentro Al movimiento De la cultura Escritores Poetas Dramaturgos Actores Actrices Del teatro Del teatro De la televisión De la calle Al movimiento Circense Nacional Que tiene tanta Juventud Bueno a todos A todas A los músicos Músicas A la misión Música A todos A incorporarse En las canchas De paz A nivel Nacional A seguir Desarrollando El sistema De canchas De paz Y de centros De paz Teatros De paz Plazas De paz Recuerden Aquella reunión Que nuestro amigo Sancocho Del estado Aragua Planteó El sistema De canchas Plazas Teatros Y espacios De paz Sistema Y liberando Las ciudades Las comunidades Y que la gente Tenga donde Ir a practicar Deporte A hacer cultura A llevar a sus muchachos A aprender Un instrumento A aprender teatro Tenga espacios De paz Para caminar Para pasear Para andar ¿Verdad? Bueno Eso es muy importante Fíjense ustedes Entonces La cuarta línea Es el sistema De protección Popular Para la paz SP3 La quinta línea Las OLHP Y una sexta línea De trabajo Muy importante La justicia Jamás habrá paz Consolidada Sin justicia La justicia Preventiva La justicia Local Las casas de justicia Como escuelas Casas de justicia Como escuelas De valores Para todos Para todas Como punto De recuperación Para muchachos Que pierden A veces El rumbo El camino Por eso Me parece Muy importante Yo quisiera Que La magistrada Gladys Gutiérrez El defensor El defensor Del pueblo Tarete La Isami La fiscal General Perdón Tarete William Zap Estaba Transmitiéndole Las sanciones Al defensor Del pueblo Y la fiscal General Bueno Me dieran Un conjunto De orientaciones Propuestas Y Su opinión Sobre este Proyecto Que arranca Hoy Sobre esta Gran misión Justicia Socialista Y la construcción Del sistema De casas De justicia De justicia Local Por favor Magistrada Sí Buenas noches Del Poder Judicial Pues tenemos Solo elogios Para esta iniciativa Y el reconocimiento Para usted El vicepresidente Y demás ministros Y ministras Así como las autoridades De los poderes De las distintas ramas Del poder público Que han coadyuvado En la fortificación Del sistema De justicia Y este Es un ejemplo Es altamente Satisfactorio Para el poder Para el poder Judicial Participar En la construcción De este Proyecto inédito En nuestro país Que materializa Una misión Orientada A dotar Al pueblo Venezolano De las herramientas Necesarias Para superar Aquellas Dificultades Aún Pendientes Aún no Resueltas En Los aspectos De seguridad Jurídica De seguridad Ciudadana Y poder Nosotros Apoyar El impulso Que le está dando El ejecutivo Nacional A la seguridad Al plan De seguridad Ciudadana También Es de gran Satisfacción Para el poder Judicial Representado En este acto Por la directiva Del alto Juzgado Presente Acá Con nosotros Ver Como es Letra Viva El principio De colaboración Interinstitucional Ver una Estructura Institucional En pleno Funcionamiento Haciendo Realidad El principio De colaboración Entre los Poderes Las distintas Ramos Del poder Público Es un Objetivo Del poder Judicial Ver Que se conforme Y permanezca Un ambiente De sana De pacífica Convivencia De los diferentes Factores sociales Previniendo Además Aquellos Flagelos Que Puedan Afectar Impactar Su desarrollo Tenemos Algunas Iniciativas En el Poder Judicial Desde el Tribunal Supremo Que hemos Desarrollado En los Últimos Tiempos Pero Es parte De nuestro Predicado Esencial Aquel Compromiso Que adquirimos Hace un Tiempo Con La Con el Desarrollo Del plan De la Municipalización De la Justicia Penal Y es por ello Que Ya Llevamos Aproximada Más de 70 Tribunales De Municipales Penales Que ya Están En funcionamiento Y están Por Iniciar Funciones Otros Unos Cuantos En los Próximos Días Pero vamos A hacerlo Incluso El Día De Hoy Bueno También En esta En esta Oportunidad Pues Quería No Quería Dejar Pasar Rememorar Aquel Día Que usted Mencionó En su Reciente Visita Que nos Honró En la Apertura De Las Actividades Judiciales 2017 Cuando El Comandante Presidente Chávez Dio Aprobación A la Misión Justicia Socialista Y El Reconocimiento Bueno Y a los Compañeros De la Universidad Bolivariana Que Fueron Como Una Primera Génesis Del Proyecto Y El Reconocimiento A usted Por Dar Ese Impulso Y Ese Redimensionamiento Además Multifacético Digamos A la Misión Justicia Socialista Nosotros Reiteramos Nuestro Compromiso Desde El Poder Judicial En Como Señalaba Hace Un Rato En El Desarrollo De La Convivencia Pacífica Y En Ese Sentido También Tenemos Otras Iniciativas Como Es La De La Justicia De Paz Comunal Los Tribunales De De Esa Jurisdicción Especial Y Otra Como Es El TSJ Va A La Escuela Porque Creemos En La Educación En Valores Que Ha Señalado También Usted Y Estas Otras Iniciativas Que Mencionó De Los Artistas Etc Y Con Este Programa Del Poder Popular Para La Educación Y Transmitiendo Además Del En En Lo Que Consiste El Poder Judicial De Que Se Trata También La Transmisión En Valores Y Métodos Alternativos De Resolución De Conflictos Desde La Niñez La Adolescencia Y Para Que Bueno Pues En La Adultez El Ciudadano La Ciudadana Pueda Emplear Estas Herramientas A Los Fines De Prevenir Conflictos Y La Judicialización De Problemas Que Siempre Hay En Toda Colectividad En Toda Sociedad Para También Colaborar Con La Celeridad Procesal Estamos Por Supuesto Con La Tarea De Seguir Transmitiéndole Haciéndole Llegar Cualquier Digamos Idea Sugerencia Para El Desarrollo De La Misión Y Como Le Digo Solo Aplausos Para Esta Iniciativa A La Que Le Deseamos Todo El Exito Muchas Gracias Bueno Muchas Gracias A la Presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia Y Estamos En El Momento Preciso Para Hacer Realidad Con Todo El Poder Del Estado Con Todo El Poder De La Nación Una Gran Meta Que Es La Meta De La Paz De La Justicia De La Convivencia Yo Quisiera Entonces Ahora Que El Defensor Del Pueblo Presidente Del Poder Ciudadano Del País También Nos Hiciera Un Conjunto De Reflexiones Orientaciones De Fortalecimiento De Esta Iniciativa Que Nace El Día De Hoy Muchas Gracias Ciudadano Presidente Mis Saludos A todos Su Tren Ejecutivo A Los Compatriotas Titulares De Poderes Públicos Nacionales Autoridades Civiles Militares Presentes Yo Quisiera Incribir Esta Iniciativa Que Hoy Usted Al País Lanza Primero Como un Gran Gesto De Voluntad Política Para Humanizar Y Democratizar El Poder Judicial En Venezuela Y El Sistema De Justicia En General Es Lo Primero Que Observe En Segundo Lugar Creo Que Esto Se Incribe Como Un Gran Aporte Que Venezuela Hace Y El Estado Venezolano Hace A La Nueva Teoría Y Doctrina Y Doctrina Jurídica Del Derecho Que Ha Nacido Al Calor De Las Grandes Luchas Populares Porque Yo creo Que Es Un Grave Error Siempre Creer Que Los Grandes Académicos Los Grandes Letrados Con Una Ideología Siempre Conservadora Y De Derecha Son Los Que Pueden Tener La Gran Sabiduría Y Las Luces En Materia Jurídica Y En Materia Legal Yo creo Que América Latina Y Particularmente Venezuela Tiene Mucho Que Decir Al Respecto Y Quiero Incribir Particularmente Esta Misión Justicia Socialista En ese Sentido Un Aporte Que Venezuela Hace Que Usted Como Jefe De Estado Hace Como Los Poderes Públicos Incorporados A Este Esfuerzo Hacemos Para Democratizar Y Dejar De Presentar El Derecho Y El Sistema De Justicia Como Un Objeto De Discriminación Muchas Veces De Violaciones A Los Propios Derechos Civiles De Los Ciudadanos En tal Sentido Quiero Observar Como Un Hecho Altamente Positivo Que Se Le Haya Dado Al Decreto Que Usted Firmó Y Que Da Vida A Esta Misión A La Resolución De Conflictos Por La Vía Pacífica Eso Es Muy Importante La Resolución De Conflictos Por La Vía Pacífica A Nivel Comunitario A Nivel Vecinal Yo propondría Que así como están las casas de justicia Pensarlas Ellas mismas como un centro integral De resolución de conflictos Convertir esas casas socialistas en el centro En ese tribunal De la gente De la calle Del barrio De la residencia Donde todos conviven pacíficamente Para resolver Los problemas que vayan surgiendo Y evitar que se conviertan en delitos graves A las personas A los bienes materiales Centros de convivencia Porque de lo pequeño De la resolución de lo pequeño De lo vecinal De lo comunitario Nosotros evitamos esos grandes delitos Y la incorporación de los jóvenes A esas megabandas Terribles que asesinan Y le hacen tanto daño a Venezuela Veo muy positivo Este hecho Yo creo que el país entero De forma unánime Debe apoyarlo Debe aplaudirlo No solo Esto es de los poderes públicos Nacionales Es del poder constituyente originario Esto es del poder popular Se incorpora la gente Nadie puede sentirse aislado De esta misión justicia socialista Que hoy nace Con mucha fuerza Al calor De una Venezuela decente Que busca la paz La concordia Y que rechaza Toda agresión extranjera En nombre De nuestro pueblo Como ha querido Realizarse En contra del ciudadano Vicepresidente ejecutivo De la República Bolivariana De Venezuela Porque veo Que es una escalada Que va a ir Creciendo en contra De autoridades civiles Y militares Que no nos hemos Arrodillado A la bota Militar Extranjera Que ha ocupado Territorios Y ha violado Masivamente Derechos humanos En el mundo entero No son ellos Los que nos van a dar Clases a nosotros De moral De derechos humanos De paz Cuando todas Las manos De sus autoridades Están bañadas De sangre Muchas gracias Bueno y muchas gracias Defensor del pueblo Quisiera también Que recibiéramos Las orientaciones El compromiso Y la opinión De la fiscal general Doctora Luisa Ortega Díaz Por favor Sí, muy buenas noches Bueno, hoy se conmemoran 198 años De Esa obra magistral Del libertador Simón Bolívar Como lo fue El discurso de Angostura Usted hacía referencia A ella Y dentro De De este discurso Nuestro libertador Decía Que es deber De todo funcionario Trabajar Por la felicidad De la república Asimismo decía Que el ejercicio De la justicia Es el ejercicio De la libertad Y de la paz Entonces En función Con el espíritu Del discurso De Angostura Nuestra constitución También recoge Que la justicia En Venezuela Debe ser una justicia Expedita Con prontitud Idónea Sin dilaciones Indebidas Entonces Es el compromiso Que tenemos Todos los operadores De justicia De comprometernos En función De garantizar Que en Venezuela Haya una justicia Donde se resuelvan Los conflictos Prontamente Donde Haya sanción Para los responsables De la comisión De delitos Que haya La Con prontitud La solución De cada uno De los problemas Que se presenten En las distintas comunidades Porque con la solución De esos conflictos Con el castigo A los que cometan O a los responsables De la comisión De delitos Es que nosotros Vamos a lograr La paz Porque si La comunidad Ve que no hay Sanciones No hay castigo Seguramente Van a resentir Y eso genera Nuevos y nuevos Conflictos Lo que quiero decir Que todo aquello Que se haga En función De la justicia Tiene que ser bienvenido Todo aquello Que se haga En función De lograr la paz Y la tranquilidad Debe ser bien recibido En ese sentido El ministerio público Pone a la disposición No solo de la justicia Sino del país En general Para la solución De todos los conflictos Todos los equipos Y todo el estudio Los estudios Y la preparación Que tenemos Dentro de la institución En función De mejorar Y lograr Los objetivos Que nos conduzcan A la suma felicidad De nuestra patria Para que nuestra Nuestra gente Nuestros ciudadanos Nuestros habitantes Tengan una vida Plena Digna Y gratificante Gracias Muchas gracias Doctora Luis Ortega Díaz La suma felicidad De la patria Asumámoslo Entre todos Entre todas Como una idea Fuerza La suma felicidad De la patria Todos los caminos Nos deben conducir A la suma felicidad Los caminos De la igualdad De la justicia De la democracia De la libertad Solo practicables Por un país Independiente Y soberano Que no le responde Órdenes a nadie En el mundo Solo un país Soberano Independiente Con voz propia Con vida propia Que construye Su propio modelo Cultural Político Su propia identidad Puede a partir De allí Construir Sus propias Respuestas Su propio modelo Para la igualdad Social Para la convivencia Para las libertades Públicas Para la democracia Verdadera Para la gran Política Para la política Como servicio Público Como acción Pública De poder Nacional Y en esa situación Nos hallamos nosotros Así estamos nosotros Habiendo recuperado Nuestra independencia El bien más preciado Como lo dijera El libertador Damos pasos Todos los días A través del sistema De misiones Y grandes misiones Para atender Todos los temas De la sociedad Confiando siempre ¿En quién? En los poderes Creadores del pueblo Confianza y fe Absoluta En los poderes Creadores del pueblo Como bien lo dijera El gran poeta Aquiles Nazoa Nuestro gran Aquiles Nazoa Así que La suma felicidad Como bien refería La fiscal general De la república Y voy a dar un pase Para que en vivo Directo Allá en el terreno En Palo Negro Maracay Estado Aragua Podamos ver Podamos ver La inauguración De la casa De justicia De Maracay Allá está Antónico Elo Joven Compañero Líder Viceministro De Política Interior Viceministro Del Interior Se encuentra Acompañado De un grupo De funcionarios De jóvenes De la región Aragüeña También está La doctora Miriam Gómez Juez penal Del municipio Libertador La doctora Carla Coll Directora Administrativa Del ADEN Del estado Aragua Y el doctor Danilo Jaimes Juez Presidente Del circuito Judicial Del estado Aragua Yo quiero Antony Allí En Comunidad Le expliquemos A toda Venezuela Que es Una casa De justicia Cómo Va a Funcionar Qué servicios Presta Y cómo Vamos a Ir expandiendo Las casas De justicia Las casas De paz En todo El territorio Nacional Adelante Compañero Viceministro Buenas noches Presidente Desde acá Del estado Aragua Le mandamos Un gran abrazo Y un saludo Bolivariano Y revolucionario Con la fuerza Que caracteriza A nuestro pueblo Y a nuestra Juventud Como usted Ya lo dijo Nos encontramos Acá en el municipio Libertador En el sector Santa Ana Palo Negro En el cuadrante De paz Número 5 Donde estamos Instalando Una casa De justicia Estos son Espacios Que estarán Constituidos Por un fiscal Del ministerio Público Por un juez Del tribunal Supremo de justicia Y por un Defensor Público Que tienen Como objetivo Conocer Los hechos Punibles Faltas O delitos Menores Cuya pena Máxima Es hasta 8 años Como vemos En las imágenes Están mostrando Los distintos espacios En los que está Conformado La casa De justicia Además Presidente Nosotros Desde el ministerio De interés De justicia El ministro Néstor Reverol Nos ha orientado Que complementemos Con dos elementos Adicionales La casa De justicia Uno de ellos Es la asignación De funcionarios Policiales Que se especializan Perdón En investigación Penal En los delitos Que conoce La casa De justicia Y el otro Elemento Fundamental Es lo que usted Ha orientado En esa línea De acción Número uno De nuestra Gran misión Justicia Socialista Que es la creación El impulso Del movimiento Por la paz Y la vida Y la prevención Debe ser Una de las banderas De este movimiento Por eso A través de la cultura Del deporte De la recreación De los movimientos comunitarios Como están acá La VCH El CLP Los CLAP Las organizaciones comunales Tienen que impulsar Y promover Toda la actividad Preventiva Recreativa Y deportiva Nosotros Presidente Hemos avanzado En lo siguiente Luego que usted Nos dio la instrucción Conformamos un equipo Del más alto nivel Donde está El presidente De la sala Casación penal El magistrado Michael Moreno Donde está La fiscal Doctora Luis Ortega Díaz Y donde está La doctora Susana Para Como defensora Pública Un equipo Que en conjunto Con el Ministerio Interior De Justicia Estamos trabajando En adecuar Todos los espacios Que hemos venido Inspeccionando Usted también Nos dio la tarea De hacer especial Énfasis En el municipio Perdón En el estado Miranda En Caracas Y en el resto Del país Y nosotros Hemos establecido En ese plan De trabajo Priorizar Los 79 Municipios De la gran misión A toda vida Venezuela Estamos seguros Presidente Que con este impulso Con esta voluntad Política Que tenemos Nosotros vamos a poder Descongestionar La fiscalía Los tribunales El CICPC Y otros organismos Auxiliares Que prestan Para nuestra justicia No quiero despedirme Presidente Porque así me lo ha solicitado La comunidad Los estudiantes Todo el pueblo Que está acá Del estado de Aragua En manifestarle Desde aquí A usted Y al vicepresidente Nuestra solidaridad Nuestro respaldo Ante estas amenazas Imperiales Que los jóvenes Venezolanos Nos sentimos Profundamente Orgullosos De tener líderes Como ustedes Y como me lo dijo Un muchacho Acá de la OVE Si se metieron Con ustedes También se meten Con la juventud Venezolana Y con la fuerza Del pueblo Chavista Adelante Presidente Ahí está La juventud La juventud Venezolana Tenemos que tener Fe en lo que Estamos haciendo Todos y todas Y la fe Sea la base De Mejorar los resultados Jefes policiales De la patria Renovar el espíritu De batalla La razón de ser Del servicio Del servicio Público Que de manera noble Cumplen ustedes Policías Nacionales Bolivarianos Policías Científicos De la patria De mi querido 6CPC Allá fuimos A inaugurar A esa sede Que duró 50 años Construyéndose En San Agustín Del Sur Ahí al frente Del helicoide Y funcionan Bueno Los mejores Equipos Científicos Y nosotros Podemos decir Nuestras 6CPC Que es la mejor Policía Científica Del mundo Entero Y no estoy exagerando Es la mejor Policía del mundo Articulemos Todo este poder La Policía Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana La Guardia Del Pueblo El proyecto De Chávez Y la Fuerza Armada Ahí cada vez Que hace falta Todo este poder El poder judicial El poder ciudadano Y el más grande poder Que hay Después del poder de Dios El poder Del pueblo El poder popular Es el poder más grande El más grande Por eso insisto Con mucha fuerza En el carnet De la patria Donde puse mi carnet Aquí está dentro De la constitución Mira Mira Aquí lo llevo Creo que es un buen lugar Para llevar Todos los días El carnet De la patria ¿Verdad? Aquí lo llevo Mira Aquí tengo mi carnet De la patria Mira Y yo lo metí así Sin darme cuenta ¿Dónde? Y apareció Mira En el capítulo 4 Del poder ciudadano Los libros hablan Insisto 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 Construyamos juntos Ministro Reverol Compañero Tared Construyamos juntos El sistema Del carnet De la patria Para las tareas Priorizadas Tareas priorizadas La seguridad Y la paz Los CLAP La recuperación Económica La expansión Del poder popular Son las Grandes tareas De la patria Y el sistema Del carnet De la patria Es para eso Es maravilloso Lo que estamos haciendo Tenemos que buscar Más y mejores resultados Todos los días Superarnos en metas Superarnos en esfuerzo Que nadie diga ya Me la estoy comiendo Aquí nadie se la está comiendo Falta mucho Para decir Misión cumplida En esta gran tarea Falta mucho Es un grave problema Que tiene el país Dicen los estudios Opinión Que el pueblo Venezolano Dice que es el más Grave de los problemas La seguridad Y la paz La revolución Ha hecho mucho Es la que más Ha hecho Por este tema Pero todavía No hemos Hecho lo necesario Y suficiente Y con la gran Misión Justicia Socialista Estoy seguro Que vamos a llegar Al punto óptimo Para darle a nuestro pueblo Paz Armonía Seguridad Derecho a la vida Estoy seguro Tengo ese ánimo Ese espíritu Esa intuición Esa visión La tengo Aquí lo siento Uno siente lo bueno Y lo malo ¿Verdad Aristóbulo? Porque nuestra sangre Corre sangre De chamanes Indios Corre sangre africana Y somos Adivinos Tenemos el poder De la adivinación Y lo veo clarito Si en el futuro De nuestra patria Esta va a ser La gran misión Que nos va a permitir Desarrollar Un sistema De protección De justicia De paz De seguridad Para nuestro pueblo Tenemos que lograrlo Tenemos que asumirlo Como pasión De todos Y de todas Y aquí le hablo A toda Venezuela Más allá De las diferencias Políticas No, no, no Que se queden Por allá A la derecha En sus peleas Y sus conspiraciones Ellos mismos Se encargarán De hundirse Yo llamo A la Unión Nacional Para las grandes tareas Y llamo A la Unión Nacional Para que toda Venezuela Apoye Y se incorpore A la gran misión Justicia Socialista A partir de hoy 15 de febrero 2017 El día en que nace Esta gran misión Socialista Quiero agradecerle La articulación Del órgano superior Que va a dirigir Esta gran misión Que incorpora A las más altas Autoridades del Estado Será el compañero Tarek El Aysami Quien ejerza Las labores De coordinador Nacional Del órgano superior De la gran misión Justicia Socialista Compañero Tarek Además estará conformada Por la ministra Carmen Melendas Por el ministro Néstor Reverol Por el secretario general Del movimiento Por la paz y la vida Y viceministro Alexander Mimú Vargas Por el director Del SEBIN General Mayor General Gustavo González López Por el viceministro Antónico Elo Y de manera muy especial Por las altas Autoridades del Estado La doctora Gladys Gutiérrez El doctor Michael Moreno El doctor Tarek William Satt Y la doctora Luisa Ortega Díaz Como máximas Autoridades Constitucionales Del Estado Nacional Del Estado Republicano Además He incorporado De manera muy especial A esta compañera A nuestra Santa Iris Varela Para que se incorpore Por su gran experiencia Su gran conocimiento Y sus grandes resultados Santa Iris Varela Santa de los milagros Penitenciarios ¿No? Haciendo milagros El Estado Mayor El Estado El órgano superior De dirección Ahí hace falta No lo leí La incorporación De nuestro general En jefe Vladimir Padrino López Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el Comando Estratégico Operacional Que tiene la visual Y la acción Sobre todo El territorio nacional Bueno Hoy Debemos Asumir Con mucha fuerza Todas estas directrices Le envíe Un mensaje De trabajo De compromiso A toda esta muchachada A ustedes Muchachos y muchachas Ustedes son los protagonistas Y los futuros profesionales De la seguridad ciudadana De la seguridad pública Garantes de la paz Y la tranquilidad De la comunidad Los admiro Porque ante el llamado De la patria Dieron un paso al frente Sin vacilar Sin dudar Son ustedes Objeto de la admiración De todo el país Fórmense Y fórjense En los valores Del compromiso Con Bolívar Con su doctrina Y en los valores De la valentía De nuestro comandante Hugo Chávez Queda Oficialmente Activada La gran misión Justicia socialista Y oficialmente Activada La jornada De formación De los 24 mil Nuevos jóvenes Para la seguridad Y la paz Muchas gracias Venezuela Unión Unión Y más unión Hasta la victoria Siempre Música Para cantarte a ti Puse al arma Todas las cuerdas De los 24 mil Para cantarte a ti Mi garganta Le ha pedido al poeta Que le ponga a mi garganta Que le ponga a mi garganta Que le ponga a mi garganta Sobre mi tumba Sobre mi tumba Sobre mi tumba El último compás El último compás El mañanera El mañanera Unión De los 24 mil De los 24 mil De los 24 mil Va le sumor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!